Este mundo de fantasía funciona un poco diferente al resto. Hace mucho tiempo los dioses llegaron al mundo de los humanos en busca de emociones fuertes. En pocas palabras, se estaban cagando de aburrimiento viendo todo desde la distancia. Y decidieron iniciar una nueva dinámica en la que los dioses vivirán hombro a hombro con las personas del mundo terrenal por toda la eternidad. Para que eso pudiera ser sustentable, los dioses optaron por sellar su poder divino y disfrutar plenamente de la vida con todas sus dificultades e inconvenientes. Lo bueno es que para darle un poco de emoción al asunto, los dioses son capaces de ofrecer su bendición a las personas. Lo que se traduce en poder y energía mágica para que seres humanos comunes y corrientes puedan enfrentar a los monstruos. Por supuesto, hay un truco. Dado que las personas que reciben ese poder se convierten automáticamente en sus sirvientes, formando familias. Cuyo poder y número de personas dependerá enteramente del alcance que tenga el dios a cargo. Suena como mucho texto, pero es importante para entender por qué no se protesta jodido. En este anime seguimos a un aventurero novato llamado Bell Crannell, un chico de 15 años sincero, amable y muy buena onda. Que sueña con ser un héroe como las historias que leía de pequeño siendo criado únicamente por su abuelo. También es bastante débil, entrando dentro del nivel 1, pues se trata del único miembro de una familia que sirva a la diosa Estia. Una enana tetona que no es nada conocida entre las personas y por lo tanto no es nada poderosa. Lo que también se traduce en que no puede ofrecer mucha energía mágica adicional a nuestro prota. Los dos viven en una iglesia abandonada que parece estar cayéndose a pedazos, ya que siendo aventureros, sin poder no hay misiones, y sin misiones no hay plata. Aún así se los ve muy motivados, principalmente a nuestro prota, quien lleva tan solo dos semanas desde que inició su vida de aventuras. Él llegó a la ciudad laberinto de horario luego de la muerte de su abuelo para poder cumplir su sueño. Y hasta ahora, tampoco es que le haya ido tan mal. La ciudad es amplamente conocida por ser una de las pocas que cuenta con una mazmorra. Un sitio donde los aventureros pueden entrar para enfrentarse a monstruos que se van volviendo cada vez más poderosos, dependiendo de la profundidad en la que se encuentren. Un monstruo del piso 7 será más peligroso que uno del piso 6, y así consecutivamente. Al derrotarlos, los monstruos de la mazmorra sueltan piedras mágicas que se pueden cambiar por dinero. Así que, mientras más monstruos derrotes, mayor será la cantidad de dinero que puedas aportar a la familia. De hecho, lo primero que vemos de Bill es al pobre casi muriendo en manos de un minotauro en los primeros pisos. Pero siendo salvado al último segundo por una misteriosa guerrera rubia de rango 5 llamada Ice Wellenstein. Eso es importante porque la tipa se va sin decir mucha palabra, cosa que lo deja bastante interesado. Y seamos honestos, enamorado. Al punto en que acude con Eina, la elfa recepcionista del gremio de la ciudad, para más información sobre a la chica. Ella le cuenta que se trata de una de las mejores espadachines de la ciudad, al punto de que es conocida como la princesa de la espada. Y forma parte de la familia de Loki, una de las diosas más importantes que se lleva super mal con Estia. Eso hace que la de acercarse a ella de forma normal, se le haga muy difícil. Así que toma la decisión de que para poder tener una oportunidad con la chica, tendrá que volverse más fuerte. De hecho, luego de su encuentro casi fatal con el minotauro, y de quedar embobado con Ice. Recibe algunas mejoras en sus estadísticas como pequeños incrementos en su agilidad, y una habilidad que este adhesiva mantenerlo en secreto. Realish Freys, que lo ayudará a creer mucho más fácilmente. Él no es consciente de ello, pero digamos que su verdadera habilidad es la disciplina. Pues incluso siendo un debilucho de primera categoría, al día siguiente se levanta bien temprano para regresar a la mazmorra y ponerse a chambear. La mera idea de volverse más fuerte para estar con Ice, hace que le vaya super bien, que gane todas las peleas, y sus estadísticas vayan creciendo como espuma. Esto deja a Estia algo celosa, ya que la enana medio que también está enamorada de él. Y aunque lo motiva a encontrar a una chica humana con la cual casarse, se pone chiquita al ver que Belle estaba saliendo adelante como aventurero, por la mera idea de poder estar con la rubia. Aún así, ella lo apoya en todo lo que puede, y conforme más fuerte se va volviendo, Estia llega a la conclusión de que Belle no tiene un poder cualquiera. El ritmo en que las estadísticas de nuestro prota van avanzando no tienen sentido, así que opta por simplemente seguir manteniendo el tema en secreto. Aparte porque no quiere que él se confíe demasiado en dicha habilidad, para que pueda seguir esforzándose más y más, pero también porque tiene miedo de que el resto de dioses se den cuenta de lo que él es capaz de hacer y le pongan un ojo encima. Ella más que nadie sabe los caprichosos que pueden llegar a ser los de su especie, así que incluso deja de darle los detalles de sus estadísticas, insistiendo en que está avanzando, pero no tanto. Con eso en mente, Belle sigue yendo a la mazmorra todos los días, y ella se da la tarea de conseguirle un arma digna para un guerrero tan chambeador como él. Por otro lado, vamos conociendo a más personajes, que no sé si serán relevantes o no, pero parecen importantes. Como Sir, la camarera de la taberna más popular de la ciudad, que está súper enamorada de nuestro prota. Al punto de darle un vento con el almuerzo cada que lo ve. Mia, la dueña mamadísima que también se muestra bastante amable. Anya, una chica gato que dice Nia luego de cada palabra. Y Ryu, una elfa algo fría, pero muy amable y fuerte. Estas dos últimas también trabajan en la taberna, y aparecen cada tanto para apoyar a Belle. Aparte de que ese lugar sirve como el mayor punto de reunión para los aventureros en la ciudad. Entre las diosas conocemos a Efesto, conocida como la diosa de los herreros, y a Feia, diosa nórdica de la fertilidad, vegetación y el sexo. Que en el anime es jefa de una de las familias más poderosas de la ciudad de horario, y se muestra súper chill con las constantes discusiones entre Estia y Loki. Por ahora nos centramos en Efesto, a quien Estia contacta para que le ayude a fabricar un arma especial para Belle. Y luego de postrarse en el piso por horas enteras, Efesto acepta hacerle su encargo personalizado. Quedando no solo en fabricarle un cuchillo, sino uno con la propiedad de ir evolucionando junto con él y su habilidad. Claro que Estia queda súper endeudada, ya que un arma tan poderosa no es barata. Pero la enana tetona sabe que lo vale, y hasta se queda unos cuantos días en el edificio de la familia de Efesto para ayudarle en todo el proceso de creación. Mientras tanto, nuestro prota sigue con su vida, hasta que una mañana es interrumpido por las chicas de la taberna. Quienes le piden el favor de entregarle a Sir su monedero que había dejado antes de salir. El detalle es que la chica estaría todo el día en el coliseo para un evento medio extremo. Donde aventureros de todo el mundo se turnarían para domar a las bestias más poderosas. Sir necesita el dinero para comprarse sus golosinas, así que Bella acepta encantado y en el camino se encuentra con Estia, quien entrega su cuchillo ya terminado. El problema es que una de las diosas de esta ciudad tiene un pasatiempo particular, que consiste en jugar con los miembros de otras familias. Las víctimas suelen ser tipos que captan su atención, básicamente porque están guapos y se los quiere comer, en el buen sentido. Esa diosa es Freya, y su nueva víctima es Nusoprota, a quien vio en la calle por pura casualidad y quedó encantada por su belleza. Al tener este una apariencia tan delicada e inocente, Freya quiere verlo pelear, quiere ver cómo se hace más fuerte. Al punto en que aprovecha todo el tema del evento para liberar un monstruo ultra peligroso cerca de la zona en la que Bella se encontraba con Estia. La criatura los ataca estando a punto de acabar con la enana tetona, pero Nusoprota se pone los pantalones y usando su nueva arma, el solito se encarga de derrotarla frente a todo el mundo. Una victoria para un novato, pero no para Nusoprota, pues sabe que a partir de ahí tendrá que volverse aún más fuerte, no solo por su sueño de convertirse en un aventurero o para ganarse el corazón de Ice, sino para tener la capacidad de proteger a Estia. Tanto la rubia como muchas personas más son testigos de su hazaña, incluyendo a Sir, que no duda en confesar sus sentimientos, diciéndole que está comenzando a enamorarse. La falta de confianza de Belle hace que no se lo crea del todo y prefiere concentrarse en seguir creciendo como aventurero, algo que será bastante común de ahora en adelante, pues Nusoprota empezará a mojar un montón de bragas sin siquiera darse cuenta de ello. Eso sí, para él crecer involucra tomar muchos más riesgos, descendiendo cada vez más dentro de la mazmorra, es por eso que va con Eina para pedir la autorización de ir hasta el piso número 7, dos niveles por debajo del piso en el que casi lo mata un minotauro y fue salvado por Ice. Ella se niega, pues es una locura que un novato avance mucho más sin siquiera tener un equipo que lo respalde, pero al ver que sus estadísticas sí han aumentado, no le queda de otra más que otorgarle el permiso. Olvide aclararlo, pero las estadísticas de los aventureros, al menos las de Nusoprota que son las que hemos visto hasta ahora, se muestran como una especie de tatuaje gigante en medio de la espalda. Eso significa que necesitas a alguien que le eche un ojo por ti, y muchas de las palabras están en un idioma que solo algunas personas parecen comprender del todo. Aún así, Eina puede ver que muchos de sus puntos han subido a un ritmo súper impresionante, por lo que decide ayudarlo consiguiendo elementos que le serán clave de ahora en adelante. Primero, una armadura ligera súper barata hecha por un guerrero desconocido pero muy talentoso. Eso la paga él, pero sin ella nunca lo hubiera encontrado. Y segundo, personalmente le regala una pieza color verde muy hermosa que le pide usar en todas sus misiones. Ella insiste que quiere ayudarlo pues se siente motivada por todo su esfuerzo, aparte que él es muy duro como recepcionista del gremio ver diariamente a todos los aventureros y luego enterarse de que alguno de ellos ha fallecido. Él acepta su regalo y le va súper bien en su siguiente expedición, pero eso no es lo más importante, ya que en el proceso conoce a Lily, una pequeña furra que trabaja como apoyo para los aventureros. Sus servicios son muy simples, te acompaña a la mazmorra y carga todas tus cosas a cambio de un par de monedas. Belle no está seguro de contratarla porque honestamente no conoce a nadie más pobre que él, pero la enana le aplica tremenda manipulación emocional para que acepte. Que si yo no tengo ni que comer, que si soy una furra en clenque tratando de ganarse la vida y todo eso. Al final, Belle accede a contratarla, pero solo de vez en cuando. Van juntos a la siguiente misión y les va súper bien, con Belle acabando monstruos con una facilidad increíble para estar en el piso 7. Además, ella sirve para mucho más que solo cargar cosas, pues se mantiene al margen de las batallas, no se pone en peligro de forma innecesaria y hasta le cubre las espaldas detectando a los enemigos del lugar. Suena como que la furra es el apoyo perfecto, excepto que no lo es. Ella pertenece a la familia del dios Soma, quienes se dedican principalmente a fabricar alcohol de muy alta calidad. El problema es que como tal, la familia está conformada por un montón de cabrones que la tratan a ella especialmente como a una mierda. Y que no solo la tienen como una mula de carga, sino que la obligan a trabajar para otras personas y robarles sin que se den cuenta. Luego de que ella se pone en peligro de esa forma, los cabrones van y le quitan todas las ganancias, dejándola únicamente con las sobras. Eso pasa siempre, y lo peor es que no puede salirse solo de la familia y ya, pues tienen establecida una especie de regla donde el que quiera retirarse, tendrá que pagar una multa altísima. No sabemos si esto sucede con autorización del dios Soma o no, aunque está claro que más que una familia, parecen una puta mafia. Eso ha mantenido a Lily en un circo interminable de básicamente ser una esclava, robar por obligación y quedarse sin ganancia. Ha estado en eso porque era una niña pequeña, porque es huérfana y fue el único escape que encontró para sobrevivir. Así que se imaginarán el odio y repulsión que siente hacia los aventureros. Les cuento todo esto porque en la primera misión con eso brota, la Furry le roba su cuchillo especial al darse cuenta de que cortaba a los monstruos como si estuvieran hechos de mantequilla. Belle ni siquiera se da cuenta de ello y la chica no pierde en un minuto en ir a la tienda para cambiarla por dinero. La cosa es que nadie quiere darle lo que realmente vale, debido a que a simple vista parece un simple cuchillo de cocina y tiene un truco particular para poder activarla. Por suerte, Ryu la agarra con las manos en la masa y hace que Belle recupere su arma. La elfa le pide a Lily que confiese su crimen, pero la Furry se hace la inocente y nosoprota es tan bueno, o mejor dicho tan pendejo, que no desconfía de la chica ni un solo segundo. En su mente sencillamente perdió su cuchillo por un descuido y ya, así que la contrata para otra misión al día siguiente. Lily aprovecha su inocencia para buscar más oportunidades de robarle, pero Belle tampoco es que se lo deje tan fácil, pues se porta mucho más cuidadoso con sus cosas de ahí en adelante. Eso sí, en la chamba es el mejor jefe que alguien podría tener, dividiendo las ganancias de forma súper equitativa, dándole el reconocimiento que merece y tratándola como una persona, algo que ningún otro aventurero había hecho en el pasado. Los dos siguen trabajando juntos en más y más misiones, donde Belle no solo demuestra ser un buen compañero, sino que Lily realmente le da muchos motivos para confiar en ella. Es súper eficiente y no duda ni un solo segundo en ponerse en riesgo para salvarlo cuando él llega a necesitar su ayuda. Se nota que eso deja a la Furry en un gran conflicto, pues sigue recordándose a sí misma que no tiene nada de malo robar a Belle, ya que él es un aventurero y todos los aventureros son malos. Aunque nuestro chico sigue demostrándole justo lo contrario. Las semanas van pasando y en medio de todo esto, Sir le presta a nuestra prota un pequeño libro de hechizos con el que en una sola noche desbloquea la habilidad de usar magia. Eso ahora le permite usar pequeños hechizos como Fireball, una ráfaga de fuego que se convertirá en uno de sus movimientos más característicos a partir de ahora. Bien emocionado, nuestro prota va a una misión en solitario para poner en práctica su nueva habilidad, y le va de maravilla. Avanza como nunca antes, dejándose llevar hasta niveles mucho más profundos, siendo que ni siquiera se da cuenta de que estaba agotando sus reservas de maná. Al final, cae desmayado debido al cansancio, pero es salvado por Ice, quien solo iba pasando por ahí y con quien tiene una escena bastante adorable. Al menos hasta que nuestro chico sale huyendo debido a la vergüenza que le provoca que la chica que le gusta sea justamente la que siempre lo vea cuando está en su peor momento. Sea como sea, al día siguiente se prepara para salir a una nueva misión junto con Lily, donde la chica recibe aún más presión por parte de los cabrones de su familia que le quieren sacar hasta la última moneda. Debido a eso, ella decide que es momento de pagar la multa para poder irse de una vez por todas, lo que implica separarse de Belle y efectuar su mayor robo. Con eso en mente lo convence de irse hasta el décimo piso, uno al que Belle nunca había llegado hasta ahora. Él tiene sus dudas puesto que aunque no les ha ido nada mal últimamente, sabe que tampoco deberían confiarse demasiado. Pero Lily insiste. Por cierto, a todas estas, nuestro prota no es tan tonto. Él ya está comenzando a desconfiar de toda la situación, no tanto por la enana, sino por los cabrones de la familia Soma, que ni siquiera se dignan a disimular los tratos turbios que parecen tener, no solo con Lily, sino con todos sus miembros más débiles. De hecho, él tiene una seria conversación con Estia sobre el tema, donde la diosa le advierte que debería tener cuidado con la chica, pues víctima o no, suena súper sospechosa, resaltando que seguramente fue la responsable del robo de su cuchillo. En el fondo de su mente, él sabe que tiene razón, pero aún así decide darle a la enana un segundo voto de confianza. Esto nos trae de vuelta al presente, donde sabiendo que la chica se trae algo entre manos, Belle acepta ir con ella hasta el piso número 10. Incluso se deja llevar por la supuesta estrategia que tiene la enana para supuestamente ganar, que implican proporcionarle una nueva arma que supuestamente le será de mayor utilidad contra las bestias grandes que habitan en ese nivel. Estoy seguro que ya se imaginarán lo que pasa de ahora en adelante, pero no está de más contarles. Llegan al piso número 10, donde Belle inicia de forma bastante prometedora, acabando con una gran cantidad de enemigos y ganando una buena cantidad de piedras mágicas, muchas más de las que han ganado en cualquier misión hasta el momento, que se traducen en mucho dinero. Por supuesto, Lily se encarga de recoger todos los materiales y guardarlos en su mochila gigante, hasta que reúne lo suficiente para saber que es momento de irse. Cuando eso sucede, la maldita enana no solo lo deja abandonado, sino rodeado de un montón de trampas hechas especialmente para atraer monstruos. Si eso no fuera suficiente, la chica vuelve a robar su cuchillo, ya que ella tiene la confianza de que se puede vender por mucho dinero a la persona adecuada. Es así que lo deja completamente abandonado y a su suerte, mientras se dispone a huir hacia la superficie. Sé que suena como que la odio, pero en realidad no queda duda de que la chica también es una víctima, pues justo ahí vemos que los malditos de la familia Soma se atrevieron a seguirla hasta aquí para poder joderle la vida. Al ver que ella había salido de uno de los niveles inferiores con un gran botín, no dudan en atacarla y robarle todo lo que lleva encima. Eso incluyendo las piedras mágicas, armas, ahorros y cualquier tipo de provisiones. Por suerte dejan atrás el cuchillo de Nuzoprota, que ella se las arregló para mantener oculto dentro de su ropa. Pero ni siquiera eso mejora su situación, pues los malditos aplican la misma estrategia que ella usó con Belle, dejarla desprotegida y a su suerte con un montón de monstruos. La diferencia aquí es que ella no puede pelear, así que la dan por muerta. Sin embargo Nuzoprota no solo consiguió sobrevivir, sino que no dudó en venir tras ella, llegando en el momento exacto para salvarla. Lily no puede creer que se ponga de su lado luego de todo lo que le ha hecho, pero Belle le dice que no es necesario que se preocupe por eso. Sí, sabe que la traicionó, y no le importa. Incluso conociendo sus crímenes y siendo víctimas de ellos, ha decidido que la salvará las veces que sean necesarias, porque es ella y porque siguen siendo compañeros. Lily le pide perdón por lo que le había hecho y Nuzoprota demuestra que no siente ningún rencor hacia ella acercándose al día siguiente para pedirle que vayan juntos a la siguiente aventura. Es así que los dos establecen una relación de compañeros aún más sólida, que se ve reforzada porque oficialmente Lily no pertenece a la familia del dios Soma. Bueno, en realidad no oficial, pero como los hijos de Put la dieron por muerta, ella planea aprovechar el bug para usar constantemente un hechizo que le permite cambiar su apariencia y pasar desapercibida hasta que se olviden completamente de ella. La verdad es que eso suena como un plan bastante inteligente y Nuzoprota la polla, ofreciéndole una cama temporal en la iglesia abandonada donde vive con Estia. En cuanto a la diosa, ella le hace su buen interrogatorio para determinar que ya no tiene malas intenciones, a lo que Lily se muestra completamente honesta, asegurándole que trabajará para demostrar que es de fiar y pagar su deuda con Nuzoprota. No es que él le esté cobrando nada, pero ella sabe que le debe la vida y un poco más. Además de que casi como cualquier minita en este anime, queda claro que el enana también está comenzando a sentir cosas por él. A todas estas, cada uno de los eventos que les he contado hasta ahora han sido meticulosamente observados por Freya, quien queda maravillada ante la simple idea de que Nuzoprota se vaya volviendo más fuerte. Aún así, ella misma insiste en que todavía hay algo, una mancha que se mete en su camino y de la que tendrá que deshacerse algún día. Y aquí la verdadera pregunta es, ¿a qué se refiere? Pues solo ella sabrá, pero supongo que lo averiguaremos más adelante. Mientras tanto, Belva al gremio donde se encuentra con nada más y nada menos que Ice, provocando que entre en pánico e intente huir como cada vez que se la encuentra. Lo peor es que ella fue justamente hablar con él, pues tiene mucha curiosidad por su crecimiento y el hecho de que parece estar evitándola. En el proceso, Ice menciona que le parece impresionante lo rápido que está evolucionando, pero que no puede evitar notar que tiene cero técnica de pelea. Sí, se las ha arreglado para sobrevivir hasta ahora, sin embargo, su estilo de lucha es 100% instintiva, cosa que le traerá problemas en el futuro. Es por eso que ella misma se ofrece a enseñarle algunos movimientos, sometiéndolo a un entrenamiento súper duro que se extiende durante toda la noche, peleando juntos hasta el amanecer y se dan a las jetas hasta sacarse sangre, para cerrar la jornada con una expedición rápida a la mazmorra. Allí no su prota pone en práctica todo lo aprendido, sorprendiendo hasta la misma Lily por la forma en la que literalmente de un día para el otro es capaz de evolucionar tan notablemente. Ice sigue entrenándolo por varios días más y aunque le patea el trasero en cada oportunidad, puede notar la forma en la que él no se queda atrás. La cosa es que Freya tampoco se queda atrás, pues en su afán de ver a Belle volverse más fuerte, se le ocurre un plan loquísimo, pedirle a uno de sus seguidores que vaya a la mazmorra, entrene a un monstruo y que lo prepare para tener una batalla uno a uno con nuestra prota. Ese monstruo en cuestión resulta ser un minotauro y no pasa mucho tiempo hasta que la criatura queda completamente entrenada, al punto en que ahora es capaz de usar la espada y reconocer la esencia de Belle. En cuanto no se brota, Belle finaliza su entrenamiento con Ice, la cual se encuentra a punto de partir junto con el resto de miembros de la familia de Loki a una de las expediciones más grandes que se han hecho dentro de la mazmorra, un nivel que nadie ha alcanzado hasta ahora, el piso 59. Los dos se despiden y Belle se pone en marcha su propia misión con Lily, donde no pasa mucho tiempo hasta que se encuentra cara a cara con el famoso minotauro. Desde el segundo uno, la nana puede ver que algo raro está pasando, pues este tipo de criaturas no solo no son propias de ese nivel, sino que pelea con una agilidad e inteligencia que no es propia de su especie. Además, puede ver que hay pocos monstruos y aventureros alrededor, lo que significa que no hay nadie que pueda ayudarlo si las cosas salen mal. Con eso en mente, apenas lo encuentran, Lily le pide a Belle que huya antes de que puedan salir lastimados, pero nuestro prota queda completamente paralizado por la visión de la misma criatura que casi le quita la vida una vez en el pasado. De hecho, no puede moverse durante varios segundos hasta que la criatura ataca, y es Lily la que tiene que darlo todo para salvarlo de un golpe que fácilmente pudo haber sido mortal. La chica sale súper lastimada, pero nuestro prota no tiene tiempo de lamentarse, pues ahora le toca hacerse responsable de salvarla así como ella hizo con él. Belle da todo lo que pueda en batalla, pero la criatura lo convierte en su saco de boxeo personal, al punto en que a Lily no le queda de otra más que ir a buscar ayuda. Tampoco es que la batalla sea tan unilateral, pues Belle sí consigue hacerle algo de daño, sin embargo está lejos de ser suficiente como para ganar la batalla. La situación se extiende un poco más, pero consigue aguantar lo suficiente hasta que llega Lily con refuerzos, tratándose de nada más y de nada menos que Ice y parte del grupo central de la familia de Loki. Esto es algo que no mencioné en su momento porque creí que no sería tan importante, pero está bueno para dar un poco de contexto sobre nuestro chico. Hasta ahora les he dicho que él siempre ha estado centrado en volverse más fuerte para poder estar con la rubia, más que nada por un tema de orgullo y porque es su propia meta. Sin embargo también tiene que ver con una escena que vimos en el primer episodio y que omití completamente, donde Ice le contó a su equipo de forma casual durante una cena en la taberna que salvó a un novato de cabello blanco de ser aniquilado. La conversación fue escuchada por nuestro prota y aunque la chica no lo dijo en el mal sentido, uno de sus compañeros, un furro de cabello gris, aprovechó para burlarse de Belle, llamándolo debilucho, poco hombre y dando a entender que una aventurera como Ice jamás estaría con alguien como él. La rubia lo mandó a callar, pero ya era demasiado tarde. Nusoprota se convenció a sí mismo de que solo será digno cuando llega a estar a su nivel. Es por eso que para Belle es impensable dejar que Ice venga a salvarlo nuevamente. Pese a que la ayuda ha llegado, Nusoprota les pide que se mantengan al margen, pues él se encargará de derrotar al enemigo. El furro de pelo gris no deja pasar la oportunidad de burlarse de nuestro chico, pero Belle sigue adelante, demostrando que no es el mismo novato del inicio. Se mueve con una agilidad que pocos aventureros poseen, pone en práctica las técnicas de espada de Ice y mezcla todo eso con varios Fireball hasta derrotar a la criatura. Los que antes no dudaron ni un solo segundo en burlarse de su debilidad, ahora observan la escena con las bocas abiertas, quedando sin palabras ante lo que acaban de ver. No solo eso, sino que debido a que su ropa quedó destrozada, las estadísticas en su espalda quedaron visibles para que todos pudieran echarles un ojo. La elfa del grupo se acerca dándose cuenta de que cada una de sus habilidades ahora son de nivel S. Además, por vencer a una criatura tan poderosa él solito, su nivel general como aventurero también aumentó, posicionándola ahora como un aventurero de nivel 2. Sé que no suena tan impresionante, pero sí lo es, pues para este punto tan solo ha pasado un mes y medio desde que llegó a la ciudad y nadie había conseguido avanzar de forma tan rápida. Nos cuentan que a Ice le tomó un año entero, así que no resulta extraño que la noticia se extienda por toda la ciudad, incluso llegando a oídos de los dioses, quienes tienen su reunión mensualmente donde el tema de conversación es Belle y le dan el apodo de pequeño novato. También empieza a recibir más atención por parte del resto de aventureros generando roces con algunos veteranos, pero incluso así todo avanza de forma relativamente normal. El problema es que antes de volver a la mazmorra deberá comprar una nueva armadura ya que la suya quedó inutilizable luego del último combate. Eso sí, él quiere que esta nueva sea fabricada por el mismo herrero desconocido del anterior, un tal Wolf Crosso. Su suerte es que cuando va a la tienda y pregunta por ese herrero en específico, se encuentra con que el creador estaba ahí en vivo y en directo, tratándose de un tipo pelirrojo de la familia de Festo, cuyos trabajos no suelen recibir tanta atención como los del resto de aprendices. Él le dice que tiene una armadura lista para que la pueda usar y esa propone convertirse en su herrero personal. Pero la condición es que le permita unirse a su grupo de aventuras. Belle acepta, renueva todo su equipo y van directo hasta el nivel 11. Pero para Lily no tiene sentido que este tipo pertenezca a la familia de Festo y se vaya a explorar la mazmorra con ellos. Gracias a eso, descubrimos un poco más de contexto sobre el personaje, quien no se lleva bien ni con la familia de Festo ni con su familia de sangre, los Crosso. Resulta que, hace mucho tiempo, los Crosso solían ser un clan de herreros que ganaron fama y dinero por ser los pocos con la capacidad de hacer poderosos objetos mágicos. El problema es que, de un día para el otro, la mayor parte de los miembros perdieron las habilidades que los hacían destacar en el mercado y ahora están en la ruina. Actualmente, Wealth es el único capaz de seguir creando armamento mágico, pero se niega a hacerlo solo por dinero, lo que ha dado paso a un montón de problemas con sus padres. En cuanto a la familia de Festo, sencillamente lo ven como un rebelde, pues su meta es encontrar a un aventurero digno para hacerle la arma mágica definitiva. Para llegar a ese punto sabe que tiene que ir adentrándose en la mazmorra y por eso no dudó ni un solo segundo en unirse al grupo de nuestro chico, quien parece tener el potencial de convertirse en un aventurero digno de sus mejores creaciones. Mientras tanto, se enfocan en volverse más fuertes y Wealth incluso le hace una daga con el cuerno que dropeó el Minotauro. Es así que siguen avanzando hasta llegar a los pisos centrales constituido desde el nivel 15 en adelante. En términos generales les va bastante bien y consiguen muchas piedras mágicas para ganar más dinero. Pero el problema comienza cuando mientras se encargaban de acabar con una horta de conejos asesinos se encuentran con un grupo que estaban siendo perseguidos por otra manada de monstruos. Cualquiera podría pensar que entre los dos grupos se encargarían de acabar con todos los enemigos y asunto resuelto. Pero los hijos de puta deciden usar al equipo de Nuzoprota como distracción para ellos poder huir. Lily se da cuenta de lo que estaba pasando y los tres también se ponen en camino. Sin embargo los monstruos los alcanzan y no les queda de otra más que quedarse a luchar. Lo peor es que estos niveles se caracterizan por lo fácil que es que una situación se vaya al carajo de un segundo para otro. Y eso es justo lo que pasa cuando llegan más enemigos. Destruyen parte del lugar y tanto Lily como Wolf salen heridos. Afuera de la mazmorra nos enteramos que los hijos de puta que los metieron en ese aprieto son parte de la familia de uno de los mejores amigos de Estia. Y el motivo por el que hicieron tal locura es porque varios de sus miembros estaban en un estado crítico y fue lo único que se les ocurrió para salir con vida. Lo bueno es que ellos hacen un reporte de la situación al gremio y se unen a Estia para formar un gran grupo de búsqueda centrado específicamente en ir a rescatarlos. Por su parte a Lily se le ocurre avanzar a los siguientes niveles algo que puede sonar como una locura ya que técnicamente los enemigos se volverían más fuertes pero ella les cuenta que el piso 18 es conocido por ser una de las zonas más seguras del calabozo un punto al que los aventureros pueden huir ahí en caso de problemas. El plan sería aprovechar ese lugar y quedarse esperando a que pase un grupo más avanzado para unirse a ellos en el regreso a la superficie. Honestamente suena como una estrategia súper sólida pero Wolf le advierte que para llegar ahí tienen que pasar temporalmente por el piso 17 donde se encuentra Goliath uno de los jefes de la mazmorra. Ella le cuenta que los del grupo de Loki ya debieron haber pasado por ahí en la misión que tienen actualmente así que dicho jefe ya debería haber sido derrotado. Tardará un tiempo y más en respawnear y no deberían tener ningún problema. Con eso en mente comienzan a descender y efectivamente si se meten en problemas pues aunque todos los enemigos que se encontraron en el camino fueron derrotados por nuestro prota se llevan la sorpresa de que el jefe Goliath estaba vivito y coleando listo para volverlos mierda. Por suerte consiguen huir y llegan al piso 18 donde se encuentran con el grupo de Loki pero 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 antes de entrar en detalles con esto les cuento que Estia y el grupo de búsqueda también se pusieron en movimiento. Este equipo improvisado está constituido por alguno de los hijos de Put que empezaron todo este problema. Ella quien al ser una diosa técnicamente tiene prohibido ir de aventura pero le vale verga. La elfa Ryuk al parecer no es una simple camarera sino una aventurera retirada y dos personajes que no habíamos conocido hasta ahora Hermes y Asfi su asistente. Ese tipo también es un dios y resulta ser de los más influyentes de horario aunque se la pasa viajando con su familia constituida por aventureros muy experimentados. No lo había mencionado hasta ahora porque el tipo justo acaba de llegar de un viaje de varios meses enterándose de todo lo que había pasado en su ausencia. Eso incluye las historias sobre Noso Prota y su rápido crecimiento así que está muy interesado en ver de primera mano al famoso novato que está robando la atención de todos en la ciudad. Es por eso que no duda ni un segundo en unirse al grupo de búsqueda y para el final del día ellos también terminan llegando al piso 18. Justo como Lily había mencionado ese lugar es uno de los más seguros dentro de la mazmorra conocido por ser un santuario en medio de todo el caos y un punto que los aventureros usan para descansar comercializar entrenar y prepararse para regresar o seguir avanzando. Anteriormente les dije que la familia de Loki había salido en una misión para explorar un piso al que nadie había llegado antes el piso número 59 el problema es que ya estando de regreso algunos de los miembros resultaron envenenados por una sustancia desconocida así que decidieron montar un campamento mientras obtienen el antídoto estando ya los tres grupos reunidos pasan los siguientes días descansando antes de volver a la superficie y en el proceso suceden algunas cosas como escenas en el lago para aportar el fanservice movidas de Hermes para ver el verdadero potencial de nuestro prota y un poco más de contexto sobre Ryu quien es la verdadera no tengo enemigos porque pasó por un buen desarrollo de personaje en el pasado como les dije ella solía ser una aventurera hasta que toda su familia fue aniquilada por un grupo con el que tenían cierta enemistad ella fue la única sobreviviente y obtuvo su venganza dando casa a todos los responsables la cosa es que justamente por eso quedó en la lista negra de los gremios y ya no se le permite trabajar como aventurera en aquel entonces pensó que su vida había acabado pero Mia le dio la oportunidad de trabajar en la taberna un sitio que se ha convertido en el refugio de muchas chicas como ella su historia está interesante pero no tanto como lo que sigue pues para regresar a la superficie deciden dividirse en dos grupos el primero mayormente constituido por la familia de Loki irán adelante para deshacerse de Goliath y una vez el camino esté despejado será el turno de Nesoprota y los demás quienes no tendrán la necesidad de pelear todo iba de maravilla hasta que Estia es secuestrada ahí mismo por un grupo de aventureros randoms quienes se enteraron de las habilidades de Nesoprota y quieren usar esto como excusa para tener un enfrentamiento directo con él además vemos que fueron ayudados por Hermes quien solo quiere ver el mundo arder y ser testigo de una buena pelea es así que sin mucha más opción Nesoprota acepta el duelo y no hay necesidad de alargar las cosas simplemente los vuelve a mierda la situación pudo haber terminado ahí pero de la nada el techo del piso 18 se rompe revelando a un Goliath mucho más roto que antes resulta que el grupo de Loki había comenzado a enfrentarse al jefe pero este ha evolucionado al punto de ser capaz de destruir la barrera que separa los diferentes niveles y que permitía que el piso 18 fuera un santuario de paz no solo eso sino que Goliath arrasó con los chicos del primer equipo así que Nesoprota y a los demás técnicamente los más débiles no les queda de otra más que unirse a la batalla contra el jefe al mismo tiempo que los otros aventureros randoms que se estaban quedando en ese piso se encargan de los monstruos menores que estaban comenzando a llegar poco a poco la situación ultra caótica va tomando forma y cada vez más personas se unen a la batalla principal formando un grupo increíble a la cabeza de la ofensiva consigan acumular niveles de daños brutales con los que van debilitando a Goliath pero este último no deja de regenerarse honestamente la batalla está brutal porque todos ponen de su parte y podemos ver un poco del potencial de cada uno pero el verdadero MVP definitivamente se lo lleva a Nesoprota quien fusiona cada una de las habilidades que ha conseguido ganar hasta ahora para lanzar un ataque poderosísimo que deja a la criatura sin la mitad de su cuerpo lógicamente esta comienza a regenerarse una vez más pero ahora a un ritmo más lento lo que le da a Bell la oportunidad de acercarse lo suficiente para llegar al núcleo y de un golpe vencerlo eso deja a todos super impresionados y no dudan en comenzar a celebrar pero resulta curioso que el más contento con esta situación es el mismísimo Hermes quien comenta que tenía sus sospechas pero que ahora está completamente seguro Bell es nieto del mismísimo dios Zeus siendo este el último héroe que dejó su legendaria familia lo que marcará el inicio de una nueva era para los aventureros luego de esa última batalla contra el jefe Goliath vemos que las cosas para nuestro prota han cambiado bastante pues aparte de contar con Wealth y Lily en su equipo para las misiones ahora también se les ha unido a la chica que ven allí Mikoto una tipa seria y honorable que forma parte de la familia del dios japonés Take Mikasuchi si se las hace conocida es porque ella estaba entre los hijos de Put que los dejaron abandonados anteriormente y que iniciaron todo el tema con Goliath pero ya sabemos que no son malos y que lo hicieron porque estaban desesperados de hecho ella fue la primera que estuvo en desacuerdo con eso en aquel momento pero como realmente no tenía mucha opción aceptó y para compensar sus actos también fue la primera a unirse al grupo de búsqueda así como darlo todo en batalla después de lo ocurrido quedó atraída por la manera de trabajar que tienen Belle y los chicos así que decidió comenzar a participar en expediciones a la mazmorra junto a ellos también como una manera de compensarlos Mikoto se asegura de disculparse cada vez que tiene la oportunidad pero a Belle y a los demás ya les vale bastante verga ya se han comenzado a verla como parte del equipo en cuanto a la mazmorra han llegado a un punto en que los niveles centrales del 15 al 20 aproximadamente ya no representan ningún problema y pueden ganar suficiente dinerito para ir a emborracharse a la taberna todas las noches incluso Wealth es ascendido a nivel 2 por lo que todo fluye de manera perfecta excepto por el hecho de que en este mundo nunca falta un hijo de puta pese a todas las hazañas de nuestro prota hay personas que se niegan a querer que tenga la capacidad de avanzar tan rápido ni mucho menos ser el MVP de una batalla contra un jefe así que han comenzado a correr el rumor de que Belle es un mentiroso que exagera sus logros eso llega al punto en que mientras se toman una birra bien relajados son interrumpidos por un miembro de la familia del dios Apolo donde un enano llamado Luan comienza a molestarlos llamándolo estafador mentiroso y aparte también a tirarle duro a Estia comentando que eso es lo que podría esperar de la familia de una diosa sin dignidad ni autoridad cuyo único logro es tener un par de tetotas sus palabras no las mías obviamente nuestro prota no le afecta que se metan con él pero no tolerará insultos a Estia y como Wealth no tiene ningún problema en soltar vergazos él y nuestro prota inician una pelea puño limpio contra los hijos de Put obviamente es una vergadita de bar así que Belle no tiene la oportunidad de darles navajazos en el riñón ni de lanzarles un fireball en la cara pero se deja llevar y les da con todo de hecho nuestros chicos llevaban la ventaja pero todo cambia con la llegada del tipo que ven allí el cual les da una paliza monumental su nombre es Giaquintos y aunque no es el aventurero más poderoso de la ciudad está roto cuerpo a cuerpo cosa que aprovecha para casi mandar a mi mira a nuestro prota por suerte en el bar también se encontraba el furro inamable de cabello gris de la familia de Loki Vete quien empieza a ser un hijo de Put contra Belle en el pasado ha comenzado a tomarle respeto aunque solo un poco debido a lo que pasó con Goliath si mal no recuerdo él es nivel 5 así que está muy por encima a los del bar por lo que se encarga de detener la pelea el problema es que en uso prota se peleó contra la familia de Apolo y esa gente representa peligro cosa que le es advertida por Eina quien como consejera del gremio ha visto muchas cosas y sabe que las peleas entre familias nunca terminan bien justo como ella predijo las cosas avanzan a un ritmo absurdo y ese mismo día este recibe una carta por parte del Apolo entregada directamente por dos de sus familiares de mayor confianza Daphne la pelirroja y Cassandra la pelia azul la carta es una invitación para que participen en el siguiente banquete que se celebrará en su gran mansión y como sería una ofensa no asistir no les queda de otra más que presentarse con refuerzos incluyendo la familia de Takemikazuchi y la de Miach otro dios menor que es super pana de la Tedona en la fiesta suceden muchas cosas como que Freya se presenta ante nuestra prota por primera vez Hermes le pregunta sutilmente sobre su abuelo quien después de todo si es el dios Zeus Estia y Loki tienen sus típicas discusiones y a Abel se le presenta la oportunidad de bailar con Ice el problema es que obviamente no se trata de un banquete común y corriente sino que Apolo lo organizó con la mera excusa de retar a la familia de Estia a un juego de guerra una especie de competencia entre dioses donde el ganador podrá pedirle al otro lo que sea y donde el tipo tiene la única intención de obligar a Abel a unirse a su familia no sé si lo recuerdan pero en la primera temporada les comenté que Estia mantenía oculta las habilidades especiales de nuestro prota por dos motivos muy concretos el primero porque no quería que el pendejo se confiara demasiado durante sus misiones y el segundo porque es un poder super roto y sabe lo caprichosos que pueden llegar a ser los dioses si se enteraran eso ya lo vimos con Freya que está obsesionada con Bel y quiere ver de primera mano como se va volviendo más fuerte pero ahora también lo vemos con Apolo que es bien conocido por ser un maldito cretino que cuando ve potencial o características curiosas en un aventurero no descansa hasta obligarlo a unirse a él de hecho esa es la misma estrategia que usó en el pasado para reclutar a todas las personas que están en su familia actualmente así que lo de la pelea del bar solo fue una simple excusa para provocarlos pues realmente era cuestión de tiempo para que pusiera su ojo en Bel e hiciera su primer movimiento este banquete también es una excusa para poder ratarlos con el resto de dioses como testigos pero este ya no es tan pendeja como para aceptar algo así y sencillamente se va advirtiéndole que deje en paz a su familia el problema es que como les dije esta no es la primera vez que Apolo hace algo así por lo que tiene todo un arsenal de métodos para convencerlos u obligarlos a aceptar uno de ellos es mandar a todos sus familiares atacarlos en la mañana llegando al punto de destruir la iglesia abandonada donde viven nuestras protas Bel intenta huir pero son acorralados por Daphne quien le pide amablemente que se una a ellos pues no quiere tener que lastimar a un futuro compañero la peli roja menciona que Apolo hizo lo mismo para reclutarla a ella y a casi todos los miembros de su familia saliendo siempre victorioso así que no tiene sentido que intente resistirse lo más jodido es que no están solos pues cuentan con la ayuda de la familia del dios Soma a quienes seguro recordarán por ser los hijos de puta que tenían a Lily como esclava en el pasado esa gente hace lo que les da la gana dado que su dios se la pasa todo el día haciendo alcohol y no les presta la más mínima atención al punto que se convirtieron en una especie de mafia asquerosa que llega hasta los peores límites por dinero ahora tampoco crean que Apolo puede atacar a personas inocentes en medio de la ciudad sin ninguna consecuencia al enterarse de lo que estaba pasando Eina señala que eso está prohibido y va directamente a hablar con su jefe pero él le dice que no hay mucho que puedan hacer pues Apolo es millonario y pagará cualquier multa que le pongan aparte de que ninguna otra familia al menos las inteligentes harán ningún movimiento directo para intervenir pues eso también los metería en problemas al final Hiakinto se encarga de darle una paliza a Bel que lo deja fuera de juego pero por suerte si hay personas dispuestas a arriesgar su trasero para salvarlo eso incluye a Nasa capitana de la familia de Miach así como a Mikoto otros miembros de la familia Takemikazuchi Welf y Lily Miach se encarga de curar las heridas de Noso Prota lo que le da la oportunidad de escapar pero siguen siendo superados Lily incluso es obligada a regresar con el dios Soma así que este ya toma la decisión de detener toda esta locura aceptando el juego de guerra de Apolo antes de que el día decisivo llegue pasarán algunas semanas estableciendo las reglas tiempo en el que Bel tendrá que hacerse más fuerte es por eso que recurre a Ice para que lo ayude con su entrenamiento y aunque Loki si se asegura de prohibirle a la chica intervenir para evitar más problemas entre familias la rubia rompe todas las reglas y lo ayuda en secreto mientras tanto Lily es llevada con Soma a quien le vale bastante ver cualquier cosa que sucede con su familia pues el tipo está obsesionado con hacer alcohol pasa todo el día en eso y deja que sus asistentes nefastos se encarguen de cualquier cosa que implique pensar Lily les dice claramente que quiere abandonar la familia pero los hijos de Put le recuerdan que eso tiene un precio 100 millones de valis la moneda de este mundo con eso claro la enana literal no tiene de otra más que reunir al dinero una cantidad imposible pero la situación a la que se encuentra es urgente al final los dioses tienen una reunión para determinar cuáles serán las fechas y reglas para el juego de guerra quedando en que se trataría de un asedio donde cada familia atacaría a la otra con todo lo que tienen hasta dejarlos rodeados sin más opción que rendirse si Apolo gana Belle se unirá a su familia mientras que si Estia gana podrá pedirle lo que quiera después de todo Apolo no le preocupa en absoluto pues está bastante seguro de que va a ganar el problema más evidente con eso es que Apolo tiene al menos 100 familiares mientras que Estia oficialmente solo tiene a Belle por lo que comienzan a pensar la manera de hacer todo un poco más justo Apolo es un maldito mezquino y le saca en cara que si no tiene más miembros es por su propia culpa por pobre y perezosa pero que accederá a que reciba la ayuda de un aventurero neutral que no sea de ninguna familia relevante o viva a las afueras de la ciudad Hermes se encarga de buscar a la persona adecuada tratándose de nada más y de nada menos que de la elfa Ryo quien ya sabemos es mucho más fuerte de lo que aparenta aún así dos personas contra 100 es una locura pero Estia acepta dado que tiene su propio as bajo la manga al final tanto Wealth como Mikoto se reúnen con sus respectivos dioses para pedirles permiso de abandonar sus familias y unirse a Estia durante el tiempo que sea necesario tanto Takemikazuchi por el lado de Mikoto como Efesto por el lado de Wealth aceptan pero aún hay una pieza faltante Lily mientras Nosoprota se parte al trasero entrenando todos ellos toman la decisión de ir a rescatar a la enana comenzando otra pelea más en contra de las personas de la familia de Soma aún así la diferencia de números es mucha y casi son superados al punto en que Lily va con su dios a pedirle que detenga la batalla a Soma no le importa nada que no tenga que ver con el alcohol sin embargo le propone un trato si es capaz de soportar un trago de la bebida de los dioses escuchará lo que tiene que decir se trata de un sake tan fuerte que es capaz de dejar inconsciente hasta el más fuerte de los guerreros de un solo sorbo por lo que Lily tiene todo en su contra y aún así lo hace con los pantalones bien puestos se las arregla para tomar un trago entero de la bebida de los dioses y aunque también cae desmayada como todo el mundo tiene la fuerza suficiente para pedirle que detenga esta locura y le permita retirarse de su familia sin tener que pagar ninguna fianza Soma queda bastante impresionado y acepta por lo que oficialmente este allá no tiene uno sino cinco familiares dispuestos a darlo todo Belle Wealth Mikoto Lily y Ryu luego de que nuestro prota finalizara su entrenamiento los cinco parten hacia una gran zona a las afueras de la ciudad donde se estaría llevando a cabo la gran batalla en este proceso hasta Sir muestra su apoyo regalándole un hermoso amuleto de la suerte y descubrimos que las reglas siguen siendo bastante simples los cien miembros de la familia de Apolo se resguardarán en una gran fortaleza durante varios días y el objetivo de nuestro prota será llevar a cabo un ataque efectivo derrotar al general enemigo y provocar que se rindan por su parte para ganar la familia de Apolo tan solo deberá soportar los ataques sin el más mínimo problema y derrotar a los cinco familiares de Estia suena bastante fácil para ellos pero la chica de cabello azul Cassandra no está tan de acuerdo con eso porque es conocida por tener sueños proféticos y últimamente ha tenido varias pesadillas relacionadas a nuestro prota y a la caída de la familia Apolo Daphne no la toma muy en serio porque honestamente la balanza está tan desigual que cualquiera con dos dedos de frente podría dar todas sus apuestas a que Bel va a perder y de hecho eso es lo que pasa el evento es transmitido a toda la ciudad y la gran mayoría de personas apuestan a que Apolo quedará como ganador solo un puñado de aventureros dejaron una buena cantidad de monedas a favor de nuestro prota siendo estos los que lucharon junto a él en la batalla contra Goliat el juego de guerra comienza con Ryo protagonizando un ataque brutal a uno de los frentes de la fortaleza demostrando una agilidad increíble fusionada con movimientos especializados con armas mágicas todas hechas directamente por Welf estas son tan potentes que el enano que vimos al principio Luan emite un mensaje en general pidiendo a 50 de sus hombres que salgan de la fortaleza a encargarse de la elfa suena como una estrategia muy estúpida porque lo es pero es justo lo que el equipo de estia necesita y organizó en realidad el Luan que vemos ahí es nada más y nada menos que Lily quien se encargó de secuestrar al verdadero y usando sus habilidades para modificar su apariencia tomó su lugar Luan no es una pieza demasiado clave de la familia de Apolo pero si es de los miembros más antiguos y leales así que aprovechó la confianza que todos le tienen para usarlo como supuesto mensajero y emitir órdenes falsas que los dejen en desventaja en general que a quinto se está tan confiado de su victoria que ni siquiera se molesta en salir a supervisar la victoria provocando que los soldados rasos acepten las supuestas órdenes transmitidas por Lily y cometan un montón de estupideces es así que Ryo se va encargando de todos los soldados que salieron al exterior mientras que Mikoto entra por una de las gritas creadas por la elfa y va acabando con otro grupo grande de enemigos en todo el proceso Lily se encarga de dar órdenes lógicas como encárguense de las dos mujeres pero que esencialmente solo sirven para desviar la tensión del verdadero ataque Nuzo Prota y Welf que toman ventaja de toda la conmoción para infiltrarse en la fortaleza directamente por la entrada principal para ese punto hasta Dafne se da cuenta de que algo malo está pasando y lidera el contraataque para detener a Belle pero Welf se encarga de ella abriendo el camino para que Nuzo Prota pueda seguir adelante en la sala del general Cassandra le insiste que tiene que huir o la batalla habrá terminado sin embargo Giaquintos permanece confiado de que Belle no representa ninguna amenaza para ese punto creo que ya todos saben que es lo que va a pasar y efectivamente la peli azul tenía razón y apenas quedan cara a cara Nuzo Prota se encarga de darle la paliza de su vida al punto en que lo derrota en tiempo récord es así que Estia queda como ganadora y Apolo se caga encima porque la enana tetona no está dispuesta a tener misericordia por un maldito mata él había dicho que ella podía pedirle lo que quisiera y eso hace Estia proclama que su familia será disuelta todas sus propiedades serán confiscadas por ella y él será desterrado de la ciudad de horario para siempre eso sí vemos que uno de los motivos por lo que Belle pudo ganar fue justamente por el amuleto de Sir que según nos muestran podría estar relacionado con Freya pero bueno el motivo detrás de eso es algo que tendremos que descubrir más adelante y mientras tanto vemos que debido a que Apolo destruyó su casita ahora Estia y los demás se quedarán a vivir en una de sus propiedades una mansión bellísima donde sobran habitaciones a raíz de todos sus logros nuestro prota es ascendido aventurero nivel 3 y hasta Estia se va volviendo más conocida al punto de que cientos de personas de todo el mundo se presentan a la mansión para ofrecerse como nuevos miembros de su familia incluyendo antiguos sirvientes de Apolo como Daphne y Cassandra que al final quedaron en buenos términos con ellos la enana tetona estaba súper emocionada pero todavía queda un detalle súper súper importante que creo que hasta nosotros hemos estado pasando por alto la deuda millonaria que Estia tiene con Efesto por el cuchillo de Nesoprota una deuda que asciende a los 200 millones de valis al escuchar tal cifra todos los aspirantes desaparecen en ese mismo segundo pues nadie en su sano juicio querría formar parte de una familia liderada por una diosa que está endeudada hasta el cuello y a la que le tomará varias generaciones humanas poder pagar tal cantidad seguramente se preguntarán por qué no paga parte del total con el dinero que le quitó Apolo y el problema es que ya lo hizo la mayor parte del dinero se destinó a remodelaciones de la mansión para poder mudarse y el resto fue tan poco que no representó ninguna disminución considerable de la deuda a todas estas Ryo decidió seguir trabajando en la taberna y no unirse a ellos oficialmente pero Lily Wealth y Mikoto se han llegado para quedarse sin embargo las cosas vuelven a complicarse para nuestros chicos cuando Mikoto recibe la visita de Chigusa una de sus antiguas compañeras de la familia de Takemikazuchi no se preocupen porque esta no hace nada raro ni ha venido a joder intencionalmente sino a contarle la noticia de que una vieja amiga de las dos había llegado a la ciudad el problema es que al parecer estaba siendo obligada a trabajar de cariñosa en el barrio del placer una zona exclusiva dentro de la ciudad de horario donde suceden las cosas propias de un barrio del placer por cierto Mikoto no les cuenta nada de eso para no meterlos en sus problemas personales pero Belle Velf y Lily se dan cuenta al ver que estaban actuando de forma extraña y deciden seguirlas para ayudarlas en caso de que sea necesario al final resulta ser lo mejor dado que Mikoto y Chigusa son unas mojigatas que se van cerrojando más con cada paso que dan dentro del lugar y Velf y Lily son perfectos para ayudarlas a buscar a su amiga ellos las encaran y quedan en investigar todo por la mañana pero el problema es que Belle está perdido debido a la marea de personas y a su cuerpo de prepuberto que no aguanta ni un solo beso el pobre quedó tan abrumado por toda la situación que se terminó separando hasta encontrarse con Hermes que casualmente andaba por ahí y le pide que no le cuente a nadie sobre este encuentro Belle le dice que no se preocupe y le desea suerte en lo que sea que esté haciendo deambulando un poco más por las calles hasta que se encuentra con Aisha una amazona super fuerte que lo ve bastante adorable y quiere jugar un rato con él si saben a qué me refiero por cierto no lo había comentado pero en este mundo las amazonas son toda una raza aparte de los humanos conocidas por ser mujeres fuertes hermosas y a las que les gusta jugar con los hombres la cosa es que sus compañeras lo reconocen como el chico que protagonizó el último juego de guerra contra Apolo y como a Aisha lo que más les gusta son los hombres fuertes prácticamente se lo lleva arrastrado hasta su casa que es la casa de la diosa Ishtar vemos que todas ellas forman parte de su familia y lo interesante es que hasta el mismo Belle reconoce a dicha diosa como una de las más más poderosas de todo horario no habíamos escuchado de ella porque generalmente se mueve en los bajos mundos y es conocida por ser la cabeza detrás de todo el barrio del placer al ver a Nusoprota Ishtar solo le dice que se divierta y se va dejándolos con la general de la familia Frine una mujer de apariencia curiosita que pide ser la primera en divertirse con Belle para este punto Nusoprota estaba negado a acostarse con Aisha pero tampoco es que estuviera haciendo ningún esfuerzo por irse sin embargo al ver a Frine con su cara de sapo no le queda de otra más que salir corriendo usando todas sus fuerzas para recorrer medio barrio del placer en 5 segundos por mera casualidad termina llegando a un burdel donde se encuentra con una chica mitad zorro llamada Haruhime quien le dice que se relaje que ella se encargará de todo Belle queda completamente paralizado por los nervios pero tampoco pasa nada porque Haruhime es aún más virginal que él y se desmaya al verle la clavícula ella le cuenta que en realidad formaba parte de la nobleza pero fue vendida como esclava cuando apenas era una niña y por cosas de la vida terminó aquí trabajando para la familia Ishtar como se imaginarán esta chica es la amiga de Mikoto y Chigusa que habían venido a buscar pero no tienen ni idea de que sus amigas también están en la ciudad ella sueña con alguien que la salve pero no se cree digna de ello por el hecho de que es una trabajadora de la noche y se siente menos pura al haber estado con tantos hombres curiosamente esto último es mentira porque como les dije y nos explicarán mucho más adelante ella se desmaya apenas ve a sus clientes así que esto simplemente se van dejándola creer que habían tenido una noche de pasión cuando es todo lo contrario Aisha se ha asegurado de protegerla así que cariñosa cariñosa no es pero el punto es que ha perdido la esperanza de que las cosas cambien más tarde ella misma lo ayuda a escapar y no se prota decide que le regresará al favor sacándola del barrio de placer para darle una vida mejor al mismo tiempo vemos que Hermes no estaba en este sitio solo para que jugaran con su amiguito sino que había venido explícitamente a reunirse con la diosa Ishtar y entregarle una curiosa cajita la diosa tiene el objetivo de acabar con Freya dado que tienen una fuerte rivalidad y esa última ha ganado más fuerza con el paso de los años al punto en que le preguntan si sabe si Freya tiene alguna debilidad Hermes le dice que no tiene ni idea pero después de dejarlo seco literalmente le cuenta que Freya recientemente parece estar obsesionada con un aventurero en específico nuestro prota es así que Ishtar decide que la mejor manera de acabar con Freya será secuestrar a Bel convertirlo en su esclavo y usarlo en su contra cosa que suena como muy buen plan la verdad por otro lado el chico llega a la mansión al amanecer lo que le gana un buen castigo de estia por supuestamente andar de pito alegre pero la cosa es que finalmente se reúne con los demás y hablan de todo lo ocurrido Mikudo les cuenta los detalles sobre la amiga que estaba buscando y él une los puntos dándose cuenta de que se trataba de la misma Haruhime que conoció por pura casualidad obviamente Bel propone ir a salvarla pero de primera mano Lily no está de acuerdo pues queda claro que eso podría marcar el inicio de una batalla contra la familia de Ishtar ya le ganaron a Polo pero no pueden confiarse demasiado sobre todo cuando dicha diosa tiene mucha más influencia por supuesto Lily dice eso para advertirle sobre los peligros de lo que aquello representa sin embargo al escuchar toda la historia ella también quiere salvarla lo bueno y lo malo es que al ser una cariñosa Haruhime básicamente es tratada como una mercancía lo que implica que para salvarla tan solo bastaría con comprarla y eso no debería crear ninguna tensión con la familia de Ishtar es por eso que nuestros chicos se proponen ir a más expediciones a la mazmorra para juntar al dinero aunque eso sí Eina habla seriamente con nuestro chico advirtiéndole de los peligros de dicha familia le cuenta que Frin es una aventurera de nivel 4 y Aisha es de nivel 3 así que técnicamente tiene oportunidad contra ellas el problema es que hay grandes rumores que apuntan a que Ishtar miente sobre el verdadero poder de los miembros de su familia lo que implicaría que todas las amazonas son mucho más poderosas de lo que sabemos o dice en el papel lo que puede ser muy peligroso aún así nuestros chicos están decididos a hacer todo lo posible y se van directo a la mazmorra donde son intersectados por Aisha y su grupo que planean aprovechar que no hay muchas personas alrededor para secuestrar a Belle justo como Aina les había advertido Aisha resulta ser mucho más fuerte de lo que debería ser humanamente posible pero eso no se debe exactamente a ella como aventurera sino a la mismísima Haruhime quien fue obligada a asistir como apoyo y tiene el poder mágico de potenciar las habilidades de sus aliados Belle no entiende nada de lo que está pasando pero Aisha sencillamente le pide que venga con ella pues para bien o para mal ha llamado la atención de su diosa debido a que Wolf y Lily se habían adelantado a la superficie los únicos que se encontraban en el lugar eran Belle y Mikoto quienes hacen todo lo que pueden para enfrentar a Aisha pero la mujer está a otro nivel completamente diferente ella los vuelve a ver y los deja fuera de juego en menos de 5 minutos anunciando a su equipo que el siguiente paso sería llevarlos a la guarida de Ishtar sin que nadie se dé cuenta el problema aquí es que Frine tiene planes completamente diferentes pues aunque Ishtar le ordenó capturar a Belle sin ponerle un solo dedo encima la maldita cara de sapo decidió que primero lo llevaría a una pequeña sala de tortura oculta que tiene en el barrio del placer se divertiría con él quitándole la virginidad con unos buenos sentones y luego si lo llevaría con su diosa en términos simple Ishtar quiere comerse a Belle para enojar a Freya y no le sirve que la cara de sapo se la adelante es por eso que irónicamente ahora Ishtar manda a sus amazonas a rescatar a Belle mientras que nuestro pobre chico le reza a la virgen de Guadalupe para que alguien venga a salvarlo antes de tener que acostarse con Frine generalmente diría que el que perdona murió en la cruz pero ni siquiera yo estoy tan desesperado como para acostarme con esa abusadora y Belle deja bastante clara su posición cuando la mujer intenta tocarle el amiguito solo para darse cuenta que está más muerto que mis esperanzas de comprar una casa propia a los 30 como así no le sirve Frine va a buscar una poción especial para despertarlo o sea una pastillita de Viagra cosa que es aprovechada por Haruhime quien llega a rescatarlo resulta que ella no tenía ni idea de que Ishtar iba a estar detrás de ellos pero al escuchar sobre lo que estaba pasando lo arriesgó todo para salvar a Belle y a Mikoto Haruhime es la única que sabe sobre la ubicación del escondite en el que Frine lo tenía escondido así que Belle propone que huya con ellos ya que ahora ella indudablemente estará en peligro lo curioso es que Haruhime no parece nada preocupada pues aunque no lo dice en voz alta ella morirá muy pronto por pronto me refiero a esa misma noche y por morirá me refiero a ser sacrificada así que esto necesita una explicación pero ya vamos con eso la cosa es que Mikoto consigue huir y llega hasta la casa de la familia de Ishtar donde se encuentra con varios documentos antiguos sobre un ritual que se lleva a cabo con la piedra de la muerte un objeto mágico especial que casi nadie conoce que Ishtar tan solo adquirió hace poco y le fue entregado por Hermes el día que se encontraron el ritual permite robar el poder a un semi-humano sacrificando su propia vida sellando su alma dentro del objeto el poder de la persona pasará a la piedra y posteriormente podrá ser usado por cualquiera a su antojo Haruhime es una semi-humana así que cumple con todas las características aparte de que su habilidad de potenciar la fuerza de los demás es perfecta para Ishtar quien tiene en mente usarla para elevar el nivel de todos los miembros de su familia y garantizar la fuerza necesaria para derrotar a Freya Haruhime estuvo de acuerdo con ello porque ya no encuentra valor en su propia vida por todo lo que le ha pasado y aunque no soprota le dice que está reuniendo el dinero para comprarla ella ni siquiera le cuenta nada de lo que estaba por pasar al mismo tiempo Lily y Wolf llegan a la superficie buscando ayuda en Estia y Takemikazuchi para entender lo que estaba sucediendo este último si sabe sobre la piedra de la muerte así que une los puntos del ritual y como él también conoció a Haruhime en el pasado propone que ambas familias unan sus fuerzas para salvarla por su parte Mikoto se une a Belle y a Haruhime revelando toda la verdad pero la chica se niega a huir con ellos más que nada porque tiene un rastreador con el que Ishtar podrá ubicarla donde quiera que se encuentre y sabe que ir con Belle provocaría una guerra entre ambas familias en las que muchas personas podrían perder la vida sea como sea no quiere ponerlos en peligro así que se va con Aisha quien como les dije anteriormente siempre ha sido bastante amable con ella lo curioso es que Aisha tampoco quiere que sea sacrificada pero no tiene mucha opción pues desde que entró a la familia de Ishtar fue torturada y manipulada para siempre obedecer las órdenes de su diosa las dos se van dejando a nosoprota confundido enojado y con la clara decisión de que tiene que salvarla es así que entre todos inician un plan brutal para detener el ritual y funciona pero antes debo comentarles algo súper importante pues aunque yo al principio les dije que los dioses sellaron sus poderes antes de venir al mundo humano la verdad es que todos ellos todavía pueden usar algunas de sus habilidades generalmente se trata de trucos pequeños y pocos significativos en una batalla pero en el caso de Ishtar ella es capaz de encantar tanto a dioses como a mortales con su belleza obligándolos a obedecer su voluntad sin embargo su encanto no funciona contra nosoprota lo que la sorprende y se pone en alerta pues definitivamente eso significa que él es mucho más poderoso de lo que pensaba en un inicio gracias a eso Bel pudo escapar de sus ataques y llegó a tiempo para detener el ritual destruyendo la piedra antes de que Haruhime fuera sacrificada obviamente eso no hubiera sido posible sin la ayuda de Mikoto quien se encargó de mantener a Raya a buena parte de las aliadas de Ishtar desplegando una cantidad de poder que ni ella misma sabía que poseía lo emocionante es que al mismo tiempo que todo esto sucede la fortaleza de Ishtar también es atacada desde afuera no solo por Estia y los demás sino por el ejército personal de Freya quien se enteró de lo que estaba pasando y desplegó a sus familiares más fuertes para ponerla en su lugar antes de que las cosas lleguen a complicarse eso sí los planes de Freya no involucran ensuciarse las manos sino que sabiendo perfectamente que Bel se encontraba rescatando a Urahime decidió atacar a los miembros más débiles de su familia mientras que Nusoprota se encargaba de todo su trabajo sucio sin siquiera saberlo porque sí a Bel le toca enfrentarse tanto a la cara de sapo como a Aisha una batalla en la que a simple vista tiene todas las de perder sin embargo gracias a lo que hicieron por ella Urahime recobró las ganas de vivir así como su amor propio tomando la decisión de que ella también va a luchar para tomar las riendas del destino de su vida es así que la chica opta por apoyar a Bel en su pelea usando su habilidad especial para potenciar las habilidades de Nusoprota hasta dejarlo más roto que nunca gracias a ella Bel tiene la oportunidad de hacerle frente a las dos rápidamente dejándolas fuera de juego y aunque él no lo sepa a merced del ejército de Freya quienes terminan de acabar con toda la familia de Ishtar hablando de Freya esta llega directamente ante su enemiga usando sus poderes para manipular alguna de las amazonas restantes e impedir que se metan en lo que está por venir sin siquiera tener que mover un solo dedo Freya consigue acorralar a Ishtar guiándolas a la cima de su propia torre donde la pone en su lugar por pretender atacar a su familia y sobre todo por meterse con Bel su humano favorito eso último fue la gota que derramó el vaso y aunque hasta ahora ha hecho todo lo posible por ignorar sus ofensas es hora de hacerla pagar todo esto es observado por Hermes quien se queja con Asfi su asistente ya que él no tenía intención de que las cosas avanzaran de esa forma por supuesto la chica no le cree y directamente le pregunta cuánto de lo sucedido fue planeado por él está claro que sabiendo el origen de Noso Prota su intención no era ponerlo en peligro al menos no uno mortal pero definitivamente tuvo mucho que ver Hermes confiesa que tiene razón pero él solo encendió la llama de un conflicto que se ha venido gestando entre ambas diosas desde siempre y que finalmente está a punto de terminar a lo que él menciona esas palabras vemos que Ishtar intenta atacar a Freya pero esta la esquiva abofeteándola en la cara y haciéndola caer hacia el abismo Ishtar muere sin embargo los dioses siguen siendo inmortales así que lo que sucede es que ella es enviada de vuelta al cielo sin posibilidades de regresar al mundo de los humanos con esto su familia es oficialmente disuelta y Haruhime queda libre para unirse a la familia de Estia junto con Belle su héroe su meta no es convertirse en una aventurera así que colaborará para ellos como una especie de maid yendo a expediciones con ellos solo cuando sea necesario mientras asegura de mantener la mansión en orden todo vuelve a la normalidad o al menos lo que respecta a nuestros brotas pues al mismo tiempo que todo esto iba pasando la ciudad de Horario estaba siendo atacada por un reino vecino conocido como Rakia la batalla se estaba llevando a las afueras de la ciudad y los aventureros estaban haciendo un trabajo increíble para mantener a la raya las fuerzas del general enemigo el mismísimo dios de la guerra Ares aquí nos enteramos de que más que un reino Rakia realmente es una familia liderada por dicho dios que a pesar de tener muchas personas a su mando son unos completos debiluchos soldados comunes y corrientes que aparte de enclencles están comandados por un dios cabeza hueca con las peores estrategias en batalla justamente por eso nadie se toma en serio sus ataques al punto en que en medio de todo esto Hermes invita a Nosa Prota a Marendar y tomarse un tecito ahí le cuenta sobre la existencia de las tres grandes misiones batallas legendarias que se han convertido en la meta de todos los aventureros desde tiempos inmemorables básicamente se trata de derrotar a criaturas ultrapoderosas Behemoth el rey de la tierra Leviatán el rey de las olas y el dragón negro de un ojo Hermes le cuenta que hace tiempo las familias de Zeus y Hera las más fuertes de la historia y de horario fueron capaces de completar las dos primeras misiones pero fueron derrotados en la batalla contra el dragón negro de un ojo quien no se ha vuelto a ver desde aquel entonces Hermes le dice a Nosa Prota que el mundo solo entrará en una era de paz cuando este se ha derrotado y que cualquiera tiene la posibilidad de convertirse en el héroe legendario que cambia la historia está claro que Hermes tiene fuertes esperanzas de que Nosa Prota sea el héroe capaz de cambiar el mundo y por eso ha estado observándolo tan atentamente desde que se enteró que es el nieto de Zeus por el lado de Ares su mano derecha le pide que por favor regresen a casa pero le insisten que todavía tienen oportunidad en ganar esta guerra su maravilloso plan es infiltrarse en la ciudad secuestrar a algún dios random y esperar a que eso les dé alguna especie de ventaja en batalla obviamente es una terrible idea pero el pendejo aún así la lleva a cabo y termina secuestrando a la mismísima Estia por suerte el equipo de Loki se da cuenta de ello y salen junto a Nosa Prota a rescatarla pero en el proceso Belle, Estia y Ice terminan cayendo en un río que los lleva directo a un pequeño pueblo en medio de la montaña nuestros chicos rápidamente son rescatados y atendidos por el alcalde del lugar un viejo llamado Cam él es un fiel devoto de los dioses así que no dudan decirles que pueden quedarse todo el tiempo que sea necesario hasta que Estia se recupere completamente de la caída todos aceptan y al día siguiente Velo se ayuda con los preparativos de un festival donde celebrarían a nada más y nada menos que el dragón negro de un ojo que para esta gente funciona como un dios resulta que hace mucho tiempo justamente la última vez que se lo vio sus escamas cayeron a lo largo de todo el lugar y emiten tanta energía mágica que mantienen a todos los monstruos alejados gracias a eso el pueblo se ha convertido en un paraíso de paz pese a no contar con ningún aventurero que los proteja con excepción del viejo Cam quien siente tanta devoción por los dioses justamente porque él en el pasado solía pertenecer a la familia de una diosa llamada Brigitte de la cual estaba profundamente enamorado lo curioso es que su familia solo estaba constituida por ellos dos y juró protegerla con su vida pero desafortunadamente durante una misión fue Brigitte la que se sacrificó para salvarlo a él y no le quedó de otra más que regresar al cielo Cam intentó salir adelante protegiendo esta aldea para respetar su memoria sin embargo no hay un día en que no se arrepienta de no haber sido capaz de protegerla es por eso que al ver la relación tan cercana que Bell tiene con Estia no duda en pedirle que se mantenga fuerte para que no tenga que pasar por lo mismo que él esa misma noche llevan a cabo el festival y aunque lamentablemente el viejo fallece lo hace con una sonrisa en el rostro sabiendo que tendría la oportunidad de reencontrarse con Brigitte nuestros chicos regresan a casa donde Alex es detenido para que deje de andar cometiendo locuras y Bell tiene una seria conversación con Estia donde aclara que lo único de lo que puede estar seguro en esta vida es que la ama y aunque no sabe si definirlo como algo romántico o fraternal se asegurará de estar con ella para siempre todo parece estar normal excepto por un pequeño detalle y es que en alguna cueva desconocida aparece una misteriosa chica de cabello azul escamas y un enorme cristal rojo en la frente el anime nos deja con la duda de quien carajo se trata pero la verdadera pregunta que deberíamos estar haciéndonos ahora sería que es en pocos segundos llegaremos a eso pues aparte de todo el lore que ya conocemos nos explican que mucho antes de la llegada de los dioses a esta tierra los humanos ya lidiaban con una fuerte amenaza los monstruos seres sin conciencia ni inteligencia que arrasaban con todo a su paso y que hasta el día de hoy se han ganado el odio de toda la población ni siquiera los dioses pueden velar por ellos y la cosa está en que justamente porque solo están diseñados para hacer daño y no tienen conciencia los aventureros no se la piensan dos veces antes de acabar con ellos al momento de enfrentarse al minotauro bel nunca pensó diablos será que este monstruo tiene una familia metas e hijos sino que sencillamente lo mató porque era un monstruo el detalle aquí es que la chica con el cristal en la frente pero uno que al parecer goza de algo de inteligencia lo que se hace evidente cuando en medio de una expedición nuestra prota se encuentra con ella y casi casi la mata solo para darse cuenta de que la pobre estaba llorando y temblando del miedo lo curioso para bel es que incluso siendo un monstruo los otros monstruos de la mazmorra también intentaban atacarla cosa que no suele suceder muy seguido ya que esas criaturas siempre están centradas en acabar únicamente con los humanos no con los suyos eso hace que nuestra prota se llene de dudas y por si acaso decide protegerla no solo del resto de monstruos sino también de otros aventureros que la estaban persiguiendo para cazarla más tarde el resto de chicos de la familia Estia se unen a él y le advierten que no debería separarse de ellos dado que se encuentran en el piso 19 el más profundo al que han llegado hasta ahora por supuesto todos preguntan por la niña random que andaba con él pero B los convence de regresar al nivel seguro al número 18 y solo ahí les muestra la verdad la niña indiscutiblemente es un monstruo los chicos se ponen en guardia listos para responder algún ataque pero quedan locos cuando la niña comienza a hablar algo que no debería ser posible para este tipo de criaturas básicamente están ante un monstruo inteligente con emociones y raciocinio aunque en realidad no tanto porque también se dan cuenta de que la chica es prácticamente una bebé apenas está aprendiendo a comunicarse no sabe nada de la vida y ni siquiera tiene un nombre propio Bell propone llevarla a la superficie para que puedan cuidar de ella mientras deciden qué hacer pues lo único que sabe con seguridad es que si la enana peleazur se queda dentro de la mazmorra tanto el resto de los monstruos como aventureros no dudarán en asesinarla los demás no están tan de acuerdo dado que eso podría poner en peligro la reputación de la familia sin embargo deciden confiar en Bell y poco a poco hasta le van agarrando cariño a la pulgosa como les dije la niña no tiene nombre propio así que Bell empieza a llamarla Gwyneth cosa que la emociona la hace sentir como en casa y lo ve como a su familia parte del plan de llevarla a la superficie era hablar directamente con Estia para ver si debido a su larga vida de diosa ella tiene algo de información sobre monstruos inteligentes sin embargo ni siquiera la tetona sabía que podía existir algo así y al verla tan chiquita y adorable está de acuerdo en protegerla obviamente recordando que tienen que mantener el secreto para no meterse en problemas con el gremio esto es algo que nunca he aclarado pero a partir de ahora deben saber que el gremio no solo se encarga de hacer oficial los avances de nivel o cambiar las piedras mágicas por dinero sino que son los responsables de regular todo lo que tiene que ver con los aventureros dentro y fuera de la mazmorra lo curioso es que el gremio también funciona como una especie de familia ya que aunque es administrado por un viejito elfo random que es el que hemos visto hablando con Eina de vez en cuando el verdadero líder del gremio es el dios urano el cual se mantiene todo el tiempo en una sala de oraciones debajo de la sede principal del gremio ojo son como una especie de familia más no con todas las de ley pues él no ofreció ni poderes ni su gracia divina a ninguno de los trabajadores les paga normal y no tiene nada que los vincule más allá de un contrato pues el objetivo de urano es ser una figura neutral eso significa que él no tiene ningún poder militar y al ser el gremio lo que rige esta ciudad básicamente es el líder de todo horario pero sin meterse en política ni llamar la atención aparte de urano también conocemos a Fels su asistente un mago súper miserioso y poderoso que aparece de vez en cuando para traer la información los presento porque serán importantes de ahora en adelante y ahora la clave para nuestros chicos será recopilar información sobre cosas raras que estén pasando en la mazmorra sin llamar demasiado la atención para no meterse en problemas con urano por haber traído a un monstruo a la superficie este y Mikoto se reúnen con sus amigos para ver si al ser dioses algo saben alguno sabe algo al respecto pero ellos nunca habían escuchado nada sobre monstruos parlantes en la saberna los aventureros tampoco saben mucho al respecto pero Wolf y Lily escuchan dos rumores interesantes uno sobre un monstruo que roba equipos con armas y escudos y otro que básicamente confirma que Winnie no es el único monstruo con inteligencia eso lo sabemos porque Lily usa su magia de transformación para hacerse pasar por una elfa random y tiene una conversación con Lulune miembro de la familia de Hermes quien le cuenta que ellos también están investigando sobre esas criaturas eso es todo lo que le dice aunque obviamente los cabrones saben mucho más al respecto pero llegaremos a eso la cosa acá es que Winnie ha ido avanzando super bien descubriendo un montón de cosas sobre la superficie aprendiendo muchas palabras y teniendo todo tipo de conflictos personales ya que a pesar de ser una niña sigue siendo un monstruo poderoso llegando incluso a lastimar a Abel con sus garras sin querer como es un chat Nusoprata le dice que no hay problema y que ni siquiera le dolió pero se dan cuenta de que deben hacer un mayor esfuerzo para resolver todo este asunto si quieren que Winnie pueda tener una vida normal ya sea acá en la superficie o en la mazmorra sobre todo porque una noche Winnie le cuenta que tuvo un sueño donde atacaba personas cosa que suena como una casualidad pero spoiler no lo es al mismo tiempo comprendemos un poco más sobre los objetivos actuales de Hermes pues el motivo por el que está investigando sobre los monstruos parlantes es explícitamente debido a una misión que le fue otorgada por Urano en la carta Urano menciona que al parecer hay un grupo que está secuestrando monstruos para venderlos en el mercado negro y que los responsables son la familia del dios y que los lo peor es que vemos que se trata del mismísimo grupo de malditos que estaban persiguiendo a Winnie al inicio quienes luego de que ella se fuera con Nusoprota van a reportar lo sucedido con su líder un tal Dix que controla toda la operación e incluso le da órdenes al propio dios y que los estos no solo trafican con monstruos normales sino con monstruos inteligentes que aparecieron de la nada en la mazmorra y como aparentemente nadie se había dado cuenta de ello hasta ahora Dix y su gente aprovecharon ese vacío en el mercado para secuestrarlos y venderlos como esclavos malos pero emprendedores los tipos le cuentan que Winnie escapó y que seguro fue asesinada por otro monstruo pero dado que se trata de una especie bastante rara una bower mujer mitad dragón Dix insiste en que sigan buscando porque podría valer mucho dinero además pide que investiguen a todos los que estaban en dicho piso para el momento de la desaparición lo que provoca que la familia de Ikelos ponga sus ojos sobre el grupo de Estia mientras tanto Nusoprota y sus panas deciden que es momento de buscar más información dentro de la mazmorra partiendo junto con Aisha con quien hicieron las paces y ha estado trabajando como aventurera independiente desde todo lo que pasó en el barrio del placer pidieron su ayuda así como la de Ryu dado que saben que el equilibrio dentro de la mazmorra ha cambiado y deben prepararse para enfrentar mayores peligros que antes en el proceso se topan cara a cara con otra mujer monstruo que al parecer conoce a Winneb este encuentro no llega mucho debido a que ambas partes estaban super confundidos así que nuestros chicos vuelven a la superficie sabiendo que definitivamente hay muchos otros monstruos como Winneb el problema es que ya estando de regreso pasan junto al equipo de Dix quienes refuerzan sus sospechas y confirman que Nusoprota se trae algo entre manos por cierto Ikelos es conocido como el dios de la mentira y tiene una habilidad conocida como percepción divina otorgándole una intuición sobrehumana con la que puede darse cuenta de los planes de las personas al tocarlas o directamente detectar sus mentiras debido a las órdenes de Dix él intenta usar sus poderes en Nusoprota pero es interrumpido por Hermes quien lo lleva a un sitio más alejado y le advierte sobre la misión encargada por Urano mencionando que su familia son los únicos sospechosos y que debería hacerse cargo de la situación antes de que se desvele toda la verdad suena como si Hermes estuviera del lado de Ikelos y Dix pero no sería del todo cierto él sencillamente no ha terminado de recolectar la evidencia suficiente así que no sabe al 100% lo que está pasando pero quiere darles la oportunidad de detenerse antes de que sea demasiado tarde Ikelos lo niega todo pero admite que deja que Dix haga lo que le dé la gana porque le parece divertido ver hasta donde son capaces de llegar los humanos sin nadie que les esté imponiendo reglas en cuanto Nusoprota él llega a casa con los demás y hablan sobre lo que descubrieron concluyendo que seguramente existe alguna especie de asentamiento de monstruos inteligentes y lo mejor será llevar a Winnie con ellos dado que la niña no deja de ser un monstruo y se meterán en problemas si descubren que la han estado protegiendo está claro que los chicos no tienen malas intenciones pero todo eso es escuchado por la pequeña quien se pone muy triste y huye a la ciudad decidida quedarse en la superficie junto a Bel el problema es que en un intento de salvar a una niña random las personas se dan cuenta de que Winnie es un monstruo y comienzan a atacarla lanzándole piedras y todo tipo de insultos el grupo de este escucha lo sucedido y Lily se disfraza para salvarla sin levantar sospechas sobre ellos pero con esto les ha quedado aún más claro que no hay lugar para un monstruo en la superficie ya estando a salvo Winnie le pregunta directamente a su pelota si puede quedarse con ellos pero la mirada dubitativa de Bel lo dice todo y la pequeña se lanza a llorar sabiendo la respuesta ahora que las personas saben que hay un monstruo suelto en la ciudad el pánico llega a las oficinas del gremio donde todo el mundo se empieza a quejar de la administración dado que son ellos los que deberían estar atentos a ese tipo de cosas por supuesto los trabajadores del gremio no tienen ni puta idea de donde salió la enana excepto por una persona bueno mejor dicho un dios Urano en realidad él desde el principio sabía la situación con la pequeña incluyendo el hecho de que estaba siendo protegida por el grupo de Bel no sabemos que opina al respecto pero les pone una nueva misión que no pueden rechazar tendrán que acompañar a Winnie a la mazmorra específicamente al piso número 20 hacia una dirección que él marcará en un mapa además pide tener una reunión privada con Estia para hablar del tema pero solo cuando los chicos ya estén dentro de la mazmorra es obvio que Urano está enterado de todo lo que ha pasado así que mi pregunta es ¿por qué apenas viene haciendo algo al respecto? en fin eso es algo de lo que indagaremos más adelante y nuestros chicos se ponen en camino llegando a las cuevas que vimos anteriormente el sitio en el que Winnie apareció por primera vez allí atraviesan un montón de pasadizos secretos hasta que se encuentran con unos monstruos inteligentes incluyendo el tipo de los rumores el monstruo que ha estado robando armas aventureros un hombre lagarto llamado Rido al principio se comportan igual que los típicos monstruos y los atacan pero esto era una prueba para ver cómo reaccionaban esas pelotas y al ver que no dudaron en proteger a Winnie deciden mostrarse como realmente son una raza de monstruos inteligentes que se definen a sí mismos como sinos entre ellas se encuentran con la otra mujer que vieron anteriormente Rey quien vela por ellos asegurando al resto de sus compañeros que ha estado observando al grupo de Bell desde hace tiempo y llegó a la conclusión de que pueden confiar en ellos pues son diferentes a los demás aventureros en cuanto a Estia ella se presenta con Urano quien le cuenta toda la verdad no está seguro de cuándo aparecieron pero el punto es que desde hace un buen tiempo unos 15 años aproximadamente descubrió la presencia de monstruos inteligentes con conciencia comportándose prácticamente como humanos él sabía que no eran peligrosos así que desde las sombras se dedicó a ofrecerle su apoyo ayudando a mantenerlos ocultos en ciertos puntos de la mazmorra donde pudieron vivir sin ser atacados por los humanos Urano le confiesa que les dio el nombre de Sinos y aunque hay otros dioses que son conscientes de ellos la cosa es que recientemente se dio cuenta de que muchos estaban siendo secuestrados por grupos criminales las sospechas están sobre las familias de Kelos pero Urano ya tiene a Hermes trabajando para detenerlos y lo que quiere de Neusoprota es algo un poco diferente Urano tiene la meta de que los Sinos puedan salir a la superficie y convivir con los seres humanos así que obviamente está de acuerdo con el hecho de que Bell haya ayudado a Winnie teniendo la esperanza de que la familia Estia puedan ser los primeros en crear ese vínculo de amistad entre ambas especies cosa que sucede porque al darse cuenta de que los demás son exactamente como Winnie nuestros chicos bajan la guardia y se dan la oportunidad de conocerlos luego de eso comparten algunas bebidas comen todos juntos y vemos que entre ellos se encuentra el asistente de Urano Fels quien no es un sino pero tampoco podemos considerarlo como un humano dado que en realidad es una calavera a ver técnicamente hubo alguna época en la que si fue humano pero resulta que estaba obsesionado con la inmortalidad al punto en que creó una piedra filosofal y hechizos de resurrección prohibidos capaz de concederle la vida eterna el problema es que eso solo aplicaba a su alma más no a su cuerpo así que con el tiempo se convirtió en un simple esqueleto lógicamente es un pro en todo lo que tiene que ver con magia y es quien se asegura de proteger a los Sinos a petición de Urano también conocemos a Gross una gárgola que junto a otros más no confían en las acciones de nuestra prota pues han tenido muy muy malas experiencias con los humanos y no están dispuestos a creer en sus palabras bonitas tan fácilmente aún así Rido pone al equipo de Vela al corriente con todo lo que Urano le comentó a Estia principalmente el hecho de que dicho dios ha estado colaborando en secreto con ellos para mantenerlos a salvo y espera que puedan entenderse para en un futuro crear una sociedad en la que los humanos y Sinos puedan convivir en armonía cosa que sí o sí debe suceder en la superficie pues como vimos al principio y pese a su apariencia los monstruos normales también ven a los Sinos como sus presas haciendo que no solo estén bajo la amenaza de los humanos sino de todas las criaturas aquí en la mazmorra sin embargo el deseo de los Sinos de vivir en la superficie va mucho más allá de la necesidad de mantenerse con vida pues justo como Winnie todos han tenido sueños donde son atacados por humanos sueños donde ellos son los atacantes y sueños donde ven la puesta del sol fuera de la mazmorra esos sueños no son visiones del futuro ni alucinaciones sino de sus vidas pasadas pues todo apunta que los Sinos son recarnaciones tanto de monstruos como humanos que vuelven a la mazmorra eso explica por qué pese a tener muy poco tiempo de nacida Winnie ya sabía hablar y ha avanzado a un ritmo impresionante pues muchas de las cosas que aprendieron en el pasado siguen grabadas en sus mentes y por eso también saben hablar escribir comunicarse pelear y hacer todo como personas normales hay algunos Sinos a los que les jueza más trabajo que a otros pero en resumen no es que estén aprendiendo cosas sino que van recordando lo que ya hacían en sus vidas pasadas gracias a eso Bell llega a la conclusión de que sí o sí tienen que ayudarlos por lo que promete que pensará en un plan que permite la integración de los Sinos a la superficie con los humanos suena como algo imposible pero tanto él como Urano tienen fe de que podrán lograrlo y para que la situación se calme en la ciudad deciden dejar a Winnie con Rido y los demás sabiendo que aquí estará a salvo cosa que spoiler no es verdad porque tan solo un par de días más tarde Dick se las arregla para secuestrar a una de las chicas monstruos y usarlas como carnada para atraer a otras más lógicamente era una trampa en la que terminan cayendo varios incluyendo Winnie quien es testigo de cómo es lo de la familia y que los aniquilan a todos los Sinos con los que se van encontrando y la secuestran junto a los pocos sobrevivientes para venderlos como mercancía en el piso 18 en todo el proceso los cabrones demuestran un nivel de crueldad completamente inhumano disfrutando de hacerlo sufrir bajo la supuesta justificación de que no son realmente personas por suerte el resto de Sinos se dan cuenta de lo ocurrido y aunque al inicio la idea era permanecer ocultos para no empeorar las cosas Gross está cansado de que siempre sea lo mismo y no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad de vengarse del grupo de Dicks por usar a los suyos como esclavos durante años es por eso que él y unos cuantos colegas más no pierden un solo segundo en dirigirse al piso 18 en un ataque brutal para tomar el lugar encargarse de sus enemigos y buscar a los que habían sido secuestrados Rido no está tan de acuerdo puesto que ese nivel es bien conocido como un punto de paz entre los aventureros y desatar una guerra en este sitio en específico solo hará que la imagen de los Sinos se empeore antes de siquiera tener la oportunidad de presentarse ante la sociedad adecuadamente Urano está consciente de ello así que cuando se extiende la noticia de que el piso 18 estaba siendo atacado por monstruos inteligentes él decide cerrar la entrada de la mazmorra para que las cosas no se salgan de control obviamente Urano quiere lo mejor para los Sinos pero tampoco está dispuesto a dejar que hagan lo que les dé la gana así que envía a la familia de Ganesha un dios de confianza que sabe la verdad sobre las criaturas para que averigüen a qué se debió el ataque y se encargan de apaciguar la situación procurando no hacerles daños de forma innecesaria ni él ni Fields están 100% enterados que ese último ataque por parte de Dix fue lo que desató todo pero tienen la seguridad de lo que sea que haya pasado no es totalmente culpa de los Sinos el problema es que eso no cambia el hecho de que por este estallido de violencia será mucho más difícil que las personas de la superficie puedan llegar a aceptarlos a futuro con eso en mente Urano también decide que la intervención de la familia de Ganesha en ese conflicto para detener a los Sinos debe ser lo más cuidadosa posible así que no irán solos sino con Fields y Nusoprota que se infiltrará entre las filas para no llamar la atención y tendrá que hacer de mediador cuando sea necesario curiosamente tampoco serán los únicos infiltrados pues Hermes sabe que las cosas están por poner interesantes así que envía su mano derecha Asfi a seguirlo desde lejos para traerle todo el chisme ella irá junto con Aisha quien ahora también forma parte de la familia de Hermes luego de que captara su atención en el conflicto del barrio del placer a este particular grupo debemos de sumar una persona más Ryu que no tiene ni idea de lo que está pasando pero por pura casualidad se enteró que Nusoprota sería enviado al centro del conflicto y como se preocupa por él decide sumarse para poder protegerlo si es necesario lo curioso aquí es que en el caso de Aisha y Ryu ellas no son conscientes de que los monstruos a los que se van a enfrentar tienen inteligencia lo que solo puede significar problemas y que Hermes decidió omitir ese pequeño por importante dato a propósito en cuanto a los sinos vemos que todos ellos llegaron al piso 18 sin ningún problema pero aunque arrasaron con todo y oficialmente podemos decir que este nivel ahora les pertenece donde quiera que busquen no hay rastro de Dix ni sus compañeros secuestrados casi al mismo tiempo la familia Ganesha llega al lugar haciendo el esfuerzo consciente de detenerlos más no asesinarlos los aventureros se lo toman muy en serio pero los sinos no andan con mamadas y desconfían de sus intenciones Nusoprota revela su identidad de Rido aclarando que ha venido a ayudarlos que dejen de pelear y bla 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 pero incluso el hombre lagarto ha perdido las esperanzas para este punto es imposible que los humanos y sinos puedan entenderse así que no les queda de otra más que tomar ese nivel de la mazmorra y convertirlo en una base oficial donde puedan mantenerse a salvo Bell también le pregunta por qué carajos decidieron atacar el piso 18 justo en este momento pobrecito él tampoco sabía lo que había pasado a lo que Rido le explica la situación un grupo de cazadores bien recurrentes asesinaron a muchos de sus compañeros y secuestraron a otros más trayéndolos como esclavos a algún sitio desconocido en este mismo nivel Rido intentó mantener la calma pero ni siquiera él puede controlar la ira que siente y se asegura de matar a todos los que han estado creando este infierno para sus compañeros pese a que lo que siente son emociones muy humanas Rido está convencido de que no poder controlarse es una actitud muy de monstruo por lo que le pide a nuestro prota que se dé por vencido las diferencias entre humanos y sinos siempre estarán presentes así que es momento de dejar creer en cuentos de hadas y que ambas especies tomen su propio camino Bel intenta razonar con él pero justo en ese momento aparece Ryo provocando que Rido huya la elfa insiste en que deben regresar a la superficie dado que la situación se ha salido completamente de control y los sinos ya están superando a la familia Ganesha sin embargo nuestro prota no se dará por vencido mucho menos sabiendo que la vida de Wine está en peligro viendo que Bel ya había tomado su decisión Ryo decide apoyarlo y darle una pequeña bolsa con provisiones que robó de uno de los compañeros de Dix incluyendo un objeto super raro que será importante más adelante mientras tanto Gross y Rido llegan a la supuesta entrada de la guarida pero se trata de un callejón sin salida que solo puede ser activado por una llave en forma de ojo que tiene el hijo de Put una llave que es idéntica al objeto raro que estaba en la bolsita que Ryo le dio a nosoprota y que ni siquiera Fields es capaz de identificar pero no se preocupen porque viene un poco de contexto para que podamos entender qué carajos está pasando resulta que esas llavecitas tanto la que Dix como nosoprota tienen sirven para abrir la entrada a una mazmorra artificial que se conecta con la mazmorra verdadera básicamente se trata de un complejo de túneles creado por humanos tratando de emular las propiedades de la original pero que claramente no son iguales debido a que la mazmorra verdadera no tiene un origen claro y crece de forma natural esta mazmorra artificial recibe el nombre de Nosos y fue creada por el arquitecto Diadalos un tipo súper famoso en este mundo por haber construido buena parte de la ciudad de horario hace más de mil años así como la torre que se alza encima de la mazmorra el problema es que el cabrón tenía la realidad un poco alterada y luego de explorar la mazmorra quedó tan fascinado con ella que su meta se convirtió en crear una obra capaz de superarla es decir una mazmorra artificial eventualmente se volvió loco obsesionado por terminar su obra maestra sin importarle nada más al punto en que se impuso una maldición a sí mismo y a todos sus descendientes donde los obliga a seguir trabajando secretamente en la expansión de Nosos las puertas de la mazmorra solo se abren reaccionando a los ojos de sus descendientes lo que explica por qué las llaves tienen forma de ojos porque están hechas con los ojos de los familiares fallecidos Dick sabe de la existencia de esta mazmorra porque él es uno de sus descendientes pero en lugar de solo ponerse a chambear como lo dijo su tataratatar abuelo encontró un buen negocio con el cual financiar la expansión de Nosos el tráfico de monstruos aprovechando que tiene esta guarida secreta que casi nadie conoce para hacer sus fechorías toda esta información llega a nosotros gracias a Nosa Brota quien se las arregla para activar la llave y comenzar a explorar Nosos Dix quien ya se encontraba adentro y da su típico discurso de villano mientras ordena abrir otra de las entradas para dejar entrar a los sinos y tenderles una trampa Hermes quien interroga a Ikelos y Lily quien se pone a investigar por su propia cuenta y llega con uno de los hijos de puta de la familia Soma que afortunadamente ya están a cárcel para preguntarle si sabe algo sobre el mercado negro de monstruos él le cuenta que dicha guarida se conecta directamente con un pasadizo a la superficie usado por Dix para transportar a los monstruos a la ciudad sin ser detectado por los organismos del gremio quienes por cierto no saben nada sobre la existencia de esta mazmorra secundaria Lily y el resto de miembros de la familia este deciden usar dicho pasadizo para entrar a la mazmorra y ayudar a nuestro prota en caso de que sea necesario pero no les da tiempo intervenir ni hacer nada porque a partir de aquí las cosas se comienzan a descontrolar anteriormente les dije que Dix ya estaba bien oculto dentro de su guarida secreta y le pidió a uno de sus colegas que abriera la puerta para permitir que los sinos pudieran entrar claramente suena como una locura dado que lo superan en números y porque al mismo tiempo nuestro prota llega al lugar reuniéndose con todos ahí Dix vuelve a dar su discursito asqueroso revelando que el motivo por el que ha venido haciendo todo eso no es únicamente por dinero sino por puro placer es un sádico que disfruta ver el sufrimiento en las personas y que se escuda con el hecho de que los sinos no son humanos entre comillas para hacerles todo tipo de asquerosidades aparte de sádico es un cabrón muy inteligente pues no los dejó entrar solo porque sí sino porque tiene otro as bajo la manga una maldición con la que provoca que los sinos pierdan el control y comiencen a atacarse entre ellos Fields le advierte a nuestra prota que no se trata de magia ordinaria sino de una muy peligrosa y la única forma de salvarlos sería derrotar o mínimo darle bien duro en la jeta a Dix es así que Belle empieza una brutal batalla contra el hijo de Put quien a todas estas es dos niveles más fuerte que él aún así Belle se las arregla para deshacer la maldición y los sinos regresan a la normalidad listos para tomar la justicia por sus propias manos y liberar a sus compañeros el problema es que Dix tiene más trampas y va a donde tenía Winnie arrancándole el cristal de la frente esto provoca que la chica termine de desarrollarse como un monstruo tomando una apariencia más adulta y salvaje aparte de que pierde el control sobre su lado racional convirtiéndose en un animal salvaje que no dudan atacar a Belle y a sus propios camaradas para empeorar las cosas Dix le incita a escapar a la superficie en ese estado lo que claramente provocará la muerte de cientos de personas y llegará al punto a que los aventureros no les queda de otra más que matarla Nusoprota y los cinos que se encontraban en la mazmorra artificial van tras ella para detenerla y por su parte el equipo de Ganesha consigue remontar la batalla y capturan a los que quedaban en el piso 18 sin hacerles mayor daño sin embargo justo en eso aparece otro cinos que no habíamos conocido hasta ahora Asterius un minotauro negro que nació hace poco y que ha estado todo este tiempo entrenando en los pisos inferiores Gross lo mandó a llamar para que los ayudara en batalla y vaya que es de mucha ayuda pues el tipo está rotísimo y se los arregla para derrotar a toda la familia de Ganesha así como a Aisha y a Ryu eso sí no los mató pues él también tiene la inteligencia y sabe que no es lo correcto aparte de que su verdadero objetivo es Dix siguiendo las pistas que sus compañeros habían dejado este llega a la guarida de la mazmorra artificial dándose cuenta de que todos habían salido a la superficie persiguiendo a Wine el único que queda en el lugar es el mismísimo Dix quien estaba re contento con lo que había provocado pero a la vez se le borra la sonrisa al sentir la imponente presencia de Asterius ese último lo vuelve mierda de un solo golpe y a él sí que lo mata antes de continuar su camino a la superficie en cuanto no se prota él llegó justo a tiempo para impedir que Wine empezara a atacar a los civiles pero el problema es que los aventureros de la ciudad tampoco pierden un solo segundo antes de lanzarse contra la peli azul y atacarla a muerte los primeros en reaccionar son la familia de Loki quienes lógicamente no ven a Wine con los mismos ojos que nosotros o nuestra prota sino como lo que parece en este momento un monstruo además reconocen la especie a la que Wine pertenece una Bowie que se caracterizan por la brillante joya que tienen en la frente y que al removerla hace que entren en un frenesí del que no saldrán hasta recuperarla o morir lógicamente Belle quiere impedir que eso suceda pero está en una situación difícil sabe que no es momento para dialogar y además las personas de toda la ciudad lo están viendo haciendo que sea muy difícil convertirse en el cabrón que anda defendiendo a monstruos asesinos es por eso que él pone la excusa de que Wine es su presa y que solo él se encargará de detenerla ganando algo de tiempo mientras piensa que carajos hacer el detalle es que en eso Wine huye causando aún más destrozos a lo largo de toda la ciudad mientras él intenta contenerla como puede la familia de Loki se prepara para ir tras ellos pero justo en ese momento aparece el resto de Zinos quienes se despliegan por el lugar tratando de ayudar a Bel creando una buena distracción de nuevo Ice y los demás no saben ni les importa si estos monstruos son inteligentes o no los ven como criaturas a las que tienen que derrotar así que eso hacen luchando contra ellos con todas sus fuerzas incluyendo al famoso Minotauro Negro que también se les une minutos más tarde como se imaginarán estos se convierten en el mayor enemigo a derrotar y las fuerzas de Loki se concentran en contenerlo dando paso a una batalla brutal donde cada uno de ellos tiene cierto protagonismo y pueden dar paso a sus mejores movimientos Freya y su asistente observan la pelea dándose cuenta de que el Minotauro se les hace ligeramente conocido porque si Asterios resulta ser la reencarnación del mismo Minotauro que ellos entrenaron para que se enfrentara a Bel y que al final nuestro prototerminó aniquilando Ice consigue cortarle un brazo pero el enemigo es demasiado fuerte incluso más de lo que era en su vida anterior y al final la familia de Hermes interviene creando una nueva distracción para que Asterios y los demás Zinos puedan escapar a las alcantarillas de la ciudad en cuanto a nuestro prota él continúa persiguiendo a Winnie quien va arrasando con todo a su paso con un nivel de destrucción que pocas veces se vea visto en horario otros aventureros hacen un esfuerzo por intervenir pero Bel llega incluso a atacarlos con el único objetivo de que no lastimen a la chica eso marca un antes y un después pues nuestro prota literalmente está atacando a los suyos para que no se metan en su batalla contra un monstruo cosa que obviamente es mal vista por cualquier aventurero con dos dedos de frente al final estos tampoco se dan por vencidos y terminan guiando a Winnie el coliseo donde le tienden una trampa mortal recibiendo decenas de ataques mágicos eléctricos consecutivos nuestro prota que estaba cerca no se ve afectado directamente pero el impacto rompe el suelo debajo de ellos provocando que los dos caigan al sótano que justamente se conecta con las alcantarillas subterráneas donde los Zinos habían huido con sus últimas fuerzas Winnie lo reconoce y lo protege de los escombros pero ya es demasiado tarde nuestro prota intenta colocarle nuevamente el cristal en la frente sin embargo nada de eso importa porque la chica comienza a desvanecerse y muere esta es una de las escenas más duras pues es la primera vez que Bell falla tan estrepitosamente en proteger a alguien aparte de que el resto de Zinos llegan para ver todo lo ocurrido sin poder hacer nada despidiéndose de su compañera por suerte no es demasiado tarde para el alma de la pequeña y es ahí donde Fields interviene usando su magia de resurrección prohibida para volver a darle forma al cuerpo de Winnie y atar su alma antes de que eso también se desvanezca ahora tampoco crean que este tipo puede andar reviviendo personas solo porque sí estando hasta más roto que un dios no se trata de un hechizo súper complejo que pocas veces salen bien y que ni las mismas deidades conocen del todo pero Phil sabía que tenía que probar su suerte al final el hechizo funciona y Winnie vuelve tan adorable como antes aparte de que casi todos los Zinos excepto los que Dix desvivió siguen con vida lo que podríamos considerar una victoria el problema es que este conflicto apenas comienza los Zinos quedaron esparcidos a lo largo de las alcantarillas de la ciudad y deben encontrar la manera de regresar a la mazmorra sin ser detectados debido a todo lo sucedido el tema sobre el tráfico de monstruos salió a la luz y aunque Urano decide seguir manteniendo en secreto los detalles relacionados a que estos monstruos tienen inteligencia es un hecho de que la familia de Ikelos estaban en cosas ilegales por lo que el dios es desterrado oficialmente de la ciudad de nuevo el tema no es de conocimiento público así que la historia que Hermes y Uranos deciden vender es que en medio de todos sus negocios turbios la familia de Ikelos perdió el control de un grupo de monstruos y estos llegaron hasta la superficie la cosa es que de nuevo eso no soluciona nada pues cientos de aventureros junto a la familia de Loki siguen vigilando la ciudad en caso de que los monstruos aparezcan nuevamente la mazmorra sin ser detectados cualquiera podría pensar que esto se soluciona no sé hablando con honestidad y usando la influencia que ambos tienen para dejar en claro que los sinos no son una amenaza pero Hermes y Uranos deciden seguir jugando a las conspiraciones buscando una alternativa que no implique dialogar honestamente yo sé que a los dos les gusta mover sus hilos sin andar metiendo la mano de lleno en los problemas pero se pasan lo peor es que con Ikelos fuera de la ciudad ahora el odio está concentrado sobre Nosoprota pues todo el mundo fue testigo de cómo el pendejo puso un riesgo a la población y atacó a otros aventureros por sus intereses personales de nuevo las personas de la ciudad no saben que el objetivo de Bell era proteger a Winnie que en realidad tiene sentimientos y bla bla sino que piensan que Nosoprota hizo todas esas locuras solo para ser él quien se encargara del monstruo y quedarse con la recompensa claro que esa fue la mentira que el mismo Bell dijo para no tener que dar demasiadas explicaciones pero se le fue de las manos y en lugar de ser visto como el aventurero amable que es quedó como el mayor codicioso hijo de puta del gremio lo peor es que eso también afecta a los demás miembros de la familia de estia ya que la deuda de la diosa es de conocimiento público y las personas fueron uniendo los puntos llegando a la conclusión de que son un grupo de malandritos presumidos y codiciosos claro que todavía hay personas que conocen como son realmente y ponen en duda los chismes pero ni siquiera ahí termina de entender por qué Bell pondría en peligro a los civiles solo para nos encargan él y Uranus pues porque son unos flojos de mierda y para todo tienen que poner a chambear a nos prota la cosa es que ambos dioses consiguieron mucha más información de la ciudad incluyendo la distribución de las alcantarillas y su conexión con la mazmorra artificial ideando un plan brutal con a que liberar el camino para los sinos estia conecta dos neuronas tarde eso podría haber funcionado en el pasado pero aunque la diosa acceda a dejarlos ir ice y los demás están furiosos por todo lo que vieron en esa última batalla y no descansarán hasta detenerlos como harían con cualquier monstruo ponerse de al hogar para este punto solo complicaría más las cosas así que sencillamente recurren a los mismos de siempre Miach Takemikazuchi Efesto andan patrullando la ciudad no voy a dar demasiados detalles porque me da flojera y porque lo que tienen que saber es que el plan funciona al menos por un rato los sinos que estaban regados por todas las alcantarillas se reúnen y se ponen en movimiento por el camino que les indicó Hermes partiendo sin llamar demasiado la atención el problema es que el capitán de la familia de Loki un pequeño rubio llamado Fim no es nada tonto y se da cuenta de lo que estaba pasando es así que se ponen en movimiento enfrentándose a nuestros chicos en varias batallas tenemos a Wealth y Mikoto contra Garen un enano rotísimo que casi los vuelve ver de no ser por la intervención de las chicas de Festo tenemos a Aisha y Haruhimi contra Abete Ryu versus Ice también tenemos a Estia a modo comandante manteniendo a todos informados de la situación etc 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 el problema es que ni así son lo suficientemente fuertes y la familia de Loki consigue que los sinos ya agrupados se dispersen hasta separarse por suerte eso no los afecta tanto ya que vuelven a reunirse más adelante pero Winnie se termina perdiendo a lo largo de la ciudad de hecho la enana casi casi es mandada a mejor vida por una de las amazonas del equipo de Loki de no ser porque la chica ve un momento exacto en que Winnie se arriesga para salvar a una niña random que andaba por ahí solo por eso la amazona comienza a tener sus dudas respecto a lo que están haciendo y como es fan de Bill y confía bastante en su criterio deja que Winnie siga su camino rápidamente la pelea azul es encontrada por nuestra prota lo que significa que todo está en orden excepto porque no es así porque se topan cara a cara con Ice quien ya barrió el piso con Ryu es mucho menos flexible respecto a los monstruos y no está dispuesta a dejar a Winnie con vida antes de que comenten de que se les cayó una ídola les cuento que desde el inicio de la serie Ice siempre ha tenido un odio brutal hacia los monstruos no sabemos que le pasó pero seguramente es algo relacionado con su pasado y que hace que a diferencia de la amazona le cueste mucho más sentir piedad hacia la pequeña Winnie nuestro prota intenta explicarles que los sinos tienen emociones pero Ice niega escuchar alegando que todos son buenos hasta que pierden el control la rubia ataca pero nuestro prota interviene comenzando una batalla donde cada uno de ellos intenta exponer su punto de vista Ice alega que no puede verlos como humanos luego de todo lo que pasó ni experimentar de primera mano el potencial destructivo de Winnie Ben le dice que eso solo parte de la verdadera historia pero ninguno puede razonar con el otro y se dejan llevar peleando literalmente con todas sus fuerzas estaban muy parejos sin embargo este advierte que cada vez les queda menos tiempo para huir así que Winnie decide tomar una acción desesperada arrancándose su ala y garras como una declaración de que no tiene de qué preocuparse porque nunca volverá a hacerle daño a ninguna persona ice que hasta ahora estaba reacia a escuchar cualquier argumento queda paralizada por lo que acaba de ver y consigue razonar con Winnie dándose cuenta de que belle tiene razón ella admite que estaba equivocada y los deja ir permitiendo que Winnie se reúna con el resto de sinos y finalmente lleguen a un pasaje secreto que continúa directamente en la mazmorra todos felices todo perfecto todo correcto excepto por un pequeño detalle ese camino terminaba en un callejón sin salida donde Hermes se los estaba esperando para pedirles un pequeño favor que mueran sé que todo esto suena muy dramático porque lo es pero la realidad está clara Hermes los traicionó para guiarlos a este punto y hablar con ellos sin embargo no todo es tan malo la idea no es aniquilarlos así sin más sino como siempre ese cabrón metiche tiene un plan cosa que sorprende hasta el mismísimo Philz que estaba con los sinos y no entendía qué carajos estaba pasando eso nos confirma que Urano no tiene nada que ver con lo que Hermes estaba haciendo sino que el dios está actuando por su propia cuenta de nuevo la idea no es matarlos y ya sino extorsionarlos lo que no lo hace nada mejor Hermes se engañó a todos para traerlos por este camino dejándolos contra la espada y la pared y hacer que no les quede de otra más que seguir sus órdenes si quieren que los guíe por el camino correcto el plan es que dos o tres sinos regresen a la ciudad finjan un ataque y se dejen sinos él los ayudó por petición de urano sin embargo también se dio cuenta de que por andar de buena gente ahora es nuestro prota el que se quedará a pagar los platos rotos la situación ya era mala luego de todo lo que pasó con Winnie y solo promete empeorar ahora que Bell lideró una rebelión enfrentándose a la familia de Loki es por eso que Hermes pide en claro que lo que más le importa es que se convierta en un héroe legendario justo como su abuelo Zeus un héroe que no puede comenzar su historia como el más odiado de toda una ciudad así que la solución es clara pese que suena como una locura Gross y otros más acceden a ello permitiendo que los demás puedan llegar a la mazmorra con vida esto sale nuevamente a la superficie gruñendo gritando y fingiendo un nuevo ataque mientras que nosoprota y miembros de la familia destia no entienden que carajos está pasando por un momento Bella asume que están siendo controlados o algo por el estilo pero Gross lleva al teatro un paso más allá y por órdenes de Hermes va directamente a atacar a Eina haciendo que nosoprota no este desastre sin embargo es demasiado tarde lo peor es que pese a que este sacrificio permitirá que el resto de sinos vuelvan a la mazmorra con vida también vuelva a enterrar cualquier posibilidad de que los sinos y los humanos puedan convivir en armonía algún día eso es algo que Hermes sabe perfectamente y aún así decide hacer puesto que en realidad él nunca creyó en los ideales librio en el que se ha mantenido por miles de años y que funciona perfectamente bien para él Hermes piensa que borrar la línea entre monstruos y humanos es algo demasiado molesto y complicado e innecesario así que con este movimiento literal está condenando a que dicho mundo ideal quede cada vez más lejos además ayuda a la reputación de su gallo Bell por lo que el cabrón está matando dos pájaros de un tiro por supuesto Rido y los demás se negaron a abandonar a sus compañeros pero Fields les pidió que tuvieran algo de confianza que confiaran en Bell un chico que hasta ahora se las ha arreglado para superar hasta la misma voluntad de los dioses cosa que efectivamente sucede pues aunque Nesoprota no tiene ni idea de que todo esto es un pantalones guarda sus armas y se rehúsa a pelear Gro sabe que tiene que seguir presionando para obligar a Bell a atacarlo pero él tampoco puede ir en contra de sus valores así que se detiene sin saber qué hacer de ahora en adelante parecía que el plan de Hermes se había ido oficialmente al carajo y el tipo ya estaba listo para hechizarlos y hacerlos perder el control ahora si de verdad pero en eso aparece Asterius quien en las últimas horas ha estado analizando todo sobre su vida pasada recordemos que él es la reencarnación del minotauro entrenado por la familia de Freya y que nuestro prota venció de forma épica antes de ser ascendido al nivel 2 Asterius no ha dejado de tener flashbacks sobre esa última pelea al punto en que quiere ir a por el segundo round quiere su venganza la diosa Freya se dio cuenta de ese pequeño detalle así que mandó a su asistente a hablar con él guiándolo directamente ante Bel para que puedan pelear es así que Asterius llega ante Nusoprota y destruye todo a su paso dándole a Grossi a los demás la oportunidad de huir con el resto de todas las noches y no descansare hasta que pueda derrotarte de forma super respetuosa Asterius le pide otro combate y Bel acepta es así que los dos tienen una de las batallas más brutales de toda la serie en la que Asterius gana la verdad es que Nusoprota ya estaba vuelto a ver antes de que la pelea iniciara y Asterius le dio una super arrastrada por lo que el Minotauro le perdona la vida declara que él ha ganado este segundo round y ahora los dos están empatados Asterius espera que sigan entrenando hasta volver a encontrarse y decidir de forma definitiva quién es el más fuerte el Minotauro huye hacia la mazmorra pero eso no es lo más interesante de la batalla sino que todo esto fue observado por cualquier otro aventurero pudiera meterse en la pelea como siempre ella solo quería ver a Bell brillar aunque las cosas no salieron como Hermes había planificado la verdad es que se dieron incluso mejor porque ningún sino tuvo que morir y al ver la forma tan brutal y heroica en la que Nesoprota luchó con el Minotauro ahora nadie en la ciudad tiene dudas de que Bell es un héroe por supuesto él no puede evitar pensar en la tremenda paliza que le dio Stereus y que después de todo es el recordatorio perfecto que tiene para volverse más fuerte aún así los efectos de lo sucedido comienzan a dejar huella en su cuerpo cosa de la que nos damos cuenta cuando Sia hace el ritual para revisar sus estadísticas descubriendo que ha subido al nivel 4 un logro con un sabor entre dulce y amargo pues Bell definitivamente no está de humor para celebrar como lo habría hecho en el pasado más tarde Fels se une con él y lo felicita por todo lo que lograron pero también aclara lo que ya se ha hecho bastante obvio para nosotros por ahora es completamente imposible que los humanos y los sinos puedan convivir en armonía en la oculto y se abran a la posibilidad de conocer a los sinos curiosamente aquello va super alineado con lo que nuestro prota planea hacer de ahora en adelante pues para este punto lo único que le importa es volverse aún más fuerte cosa que solo logrará retomando las expediciones a los pisos profundos de la mazmorra Urano se encarga de ella asignando a la familia de este su primera misión oficial por parte de los directivos del gremio recordemos que las anteriores eran simples viajecitos amateurs o misiones ultra secretas y ahora tienen la petición explícita de descender más allá del piso 20 y regresar con una serie de ítems especiales suena bastante simple pues básicamente es una misión de exploración pero dado que tanto Neso prota como los demás están decididos hacerse más fuertes deciden que intentarán romper sus propios récords y avanzarán hasta donde el cuerpo aguante para ello deben partir aún más preparados y solicitan algunos refuerzos incluyendo a Aisha que se invitó solita Shigusa la amiga de Mikoto y Ouka otro pana de la familia de Takemikazuchi a este particular grupo debemos sumar a Daphne y Cassandra que ahora también son panas y oficialmente han encontrado a una nueva familia la de Miach debido a que es la más débil físicamente pero a su vez la más inteligente Lily queda designada como la estratega oficial de la expedición ella es quien se encarga de reclutar a la peli azul y a la pelirroja aclarando que como tienen varias personas de alto nivel en su grupo es tanto Bell como Aisha son de rango 4 es prácticamente obligatorio que desciendan todo lo que sea posible para ello les pide prepararse con muchas pociones asegurando que no será una misión sencilla y que las cosas se pondrán interesantes por su parte Welf se encarga de fabricar un montón de nuevos equipos mágicos Makoto entrena como loca Aisha se asegura de obligar a Haruhime aprender nuevos trucos de magia y Bell se reúne con Aina para recolectar información sobre lo que les esperan los pisos inferiores en el proceso la elfa finalmente une los puntos y se da cuenta de que está super enamorada de él pero tampoco es que importe mucho porque decide no confesarse llega el día de la expedición y todos están listos para partir exceptuando a Daphne y vez en cuando y fue la primera en advertirle a Polo que lo que estaban haciendo no era buena idea al final sabemos cómo terminaron las cosas en aquella ocasión así que ella casi siempre tiene razón y les cuenta que vio un asqueroso monstruo de musgo verde atacar a un montón de personas por lo que les pide que al menos pospongan el viaje para otro día aunque algunos se lo piensan al final nos prota es el primero en negarse dejando claro que el peligro forma parte de cualquier expedición y que lo mejor es seguir adelante y prepararse para todo welf les entrega las nuevas armas en las que estuvo trabajando incluyendo una daga hermosa para bell llamada hakugen cuyo núcleo está hecho del cuerno de unicornio y tiene pinta de está rotísima empiezan la misión y honestamente al principio todo va de maravilla nuestro prota está más roto que nunca derrotando a un montón de monstruos con el mínimo esfuerzo lo que lo convierte en la ofensiva principal del grupo la verdad es que me llena de orgullo ver como criaturas que antes lo hubieran despedazado ahora huyen al sentir su poder lo que iba a esforzarse aún más centrándose cada uno en dar su mayor esfuerzo de forma bastante estratégica dependiendo de sus habilidades la misión avanza tan bien que llegan al piso 25 sin ningún problema donde se encuentran con unas cascadas gigantes que se expanden a lo largo de varios otros niveles de profundidad técnicamente este piso es considerado como uno bastante peligroso debido a que los estando allí comienzan a recolectar algunos de los objetos que les solicitaron y acabar con varios monstruos lo que fácilmente marcaría el fin de la expedición ya que hicieron todo lo que les solicitó el gremio así que podrían irse a casa y eso es justo lo que Cassandra insiste que hagan cada que tiene la oportunidad para este punto todos la ven como una loquita del centro y sencillamente deciden ignorarla diciendo que no es para tanto ya sabemos que los demás quieren aprovechar la oportunidad para ir lo más profundo que puedan y eso hacen siguen a través del piso número 25 enfrentándose a todo tipo de monstruos a los cuales si representan una dificultad pero sigue siendo mínima y soportable para un grupo tan grande diverso y experimentado eso si tampoco es que estén recorriéndolo de esquina a esquina durante al menos 3 días una vez sientan que lo tienen controlado podrán avanzar al piso 26 pues la idea tampoco es andar de imprudentes todos están de acuerdo y las cosas marchan bien hasta que se van al carajo en cierto punto se encuentran cara a cara con lubis un elfo que nuestro prota conoció en el gremio y que se encuentra muy herido lo raro es que anda completamente solo o eso es lo que parece pues el pobre cae desmayado debido a la fatiga revelando que estaba siendo perseguido por un monstruo gigante hecho de musgo justo como el que Cassandra había visto en su sueño este intenta rematar al elfo pero nuestro prota se lanza contra él y tienen un intercambio brutal donde el monstruo demuestra ser más que puro tamaño pues también es capaz de evadir cada uno de sus ataques a gran velocidad y leer sus próximos movimientos bell se da cuenta de que este musgo es mucho más avanzado que cualquier bestia que hayan enfrentado en la expedición apenas arreglándoselas para seguirle el ritmo wolf se une a él pero el 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 insiste en que no vale la pena y que todos deberían huir bell reconoce que el monstruo es fuerte pero tampoco le parece que sea para tanto hasta que la criatura emite un ataque con el que lanza cientos de espinas a gran velocidad durante un minuto entero lubis les advierte que no pueden dejar que les dé y todos consiguen evitarlo a excepción de chigusa quien cae al instante lo más raro es que ya que de la herida de chigusa empiezan a brotar unas especies de enredaderas que se expanden por todo su cuerpo invadiéndola como un parásito además nos precatamos de que el elfo también está infectado casi llorando del dolor creo que no lo había aclarado hasta ahora pero aparte de ser una loquita del centro con sueños proféticos Cassandra es una maga de puede hacer ya que efectivamente las enredaderas funcionan como un parásito que se alimenta de la energía vital de las personas ni la magia curativa ni las pociones ayudarán en nada y por el contrario solo aportarán energía extra para fortalecer a los parásitos todos se bajonean pues está claro que es solo cuestión de tiempo para que los recipientes mueran aún así Bel mantiene la esperanza y le pregunta a la pele azul cual cree que debería ser el camino a seguir de ahora en adelante casandra le explica que básicamente les quedan dos opciones volver a la superficie y encontrar un sanador más experimentado que ella para que los cure o seguir adelante y matar al musgo pues existe la posibilidad de que dado que las enredaderas son parásitos conectados a él salir ya en la superficie podrían toparse con la amarga sorpresa de que los sanadores no sean capaces de curarlos eso los dejaría solo con la opción de seguir adelante y matar al musgo pero también se dan cuenta de que ese monstruo no es uno común y corriente tampoco es que se trate de un jefe sino que parece ser la evolución de una criatura mucho más y nada les garantiza que podrán encontrarlo fácilmente es ahí donde el elfo interviene diciéndoles que no tienen que preocuparse en buscarlo pues el monstruo volverá a aparecer ante ellos resulta que él y su equipo estaban bien chill explorando este nivel hasta que luego el musgo intentó robarle las piedras mágicas que habían obtenido para comérselas la criatura demostró ser ridículamente inteligente aunque no todos fueron apaleados por el monstruo hasta que Lubis decidió salir corriendo con una bolsa de piedras mágicas sacrificándose para permitir que sus amigos pudieran huir el problema es que se da cuenta de que ellos también fueron infectados por el parásito así que seguramente no habrán llegado demasiado lejos el elfo les pide que por favor vayan detrás de la criatura y salven a sus compañeros es obvio que el monstruo no se detendrá hasta que acabe con todos los aventureros del piso y robe sus piedras mágicas por lo que lo mejor sería que lo derroten aquí y ahora antes de que se convierta en un problema mayor eso les da la motivación para seguir adelante y llegan a un área despejada donde el tenía secuestrados a los pero que en realidad está repleta de monstruos la idea del musgo es debilitarlos lo suficiente antes de atacar y eso es justo lo que hace aquí comienza una fuerte pelea con la mayor parte del grupo intentando rescatar a los elfos y acabando con algunos monstruos menores de la zona mientras que Aisha y el prota se encargan directamente del musgo gigante como siempre Bale procede intenta huir no sin antes tenderles otra trampa y arrastrar a Abel consigo a través de una cascada que lleva a los pisos inferiores lo peor es que el musgo tampoco va con él sino que hace lo que puede para quedarse en el piso 25 únicamente separando a nos prota de los demás Lily se da cuenta de lo sucedido e intenta ir a rescatarlo pero el resto lo detiene ya que bajar hasta esas zonas sería un suicidio para alguien de su nivel aparte de que seguir adelante también representaría condenar a muerte a los afectados por el parásito por ahora no les queda de otra más que confiar en que Bel se les arreglará para seguir con vida mientras piensan cómo acabar realmente con el musgo Aisha es la encargada de hacerlos mantener la calma recordándoles que Bel está entre los más fuertes del nivel 4 ha superado un montón de desafíos hasta ahora y es el protagonista del puto anime así que no va a morir por una simple remojada eso ayuda a Lily a pensar más claramente e idea un plan brutal para resguardar a los heridos a la par que ellos mismos serán quienes le tiendan una nueva trampa al monstruo mientras tanto deciden formar un campamento en una zona donde no puedan ser atacados por criaturas más pequeñas y en eso se topan con otro grupo de aventureros que son igual de inútiles dado que corrieron con la misma suerte que los elfos aún así eso les da más motivos para buscar al maldito musgo y derrotarlo de una vez lógicamente Bill cree que va a morir y tiene su buena crisis existencial hasta que recuerda que es el puto prota y comienza a enfrentarlos al principio se le hace casi imposible pero poco a poco les va agarrando el ritmo hasta que los derrota en una escena brutal tan brutal que de la nada alguien comienza a aplaudir y nos damos cuenta que Bill no está no puede andar con ellos de arriba para abajo y le toca quedarse sola en estos niveles ella se da cuenta de que Bill conoce a sus panas y se muestra super emocionada al respecto puesto que es su primera vez interactuando con un humano tan emocionada que salta sobre él con las pechugas en el aire y el cabrón por supuesto que no se queja además la propiedades de sanar cualquier cosa ella le cuenta que debe tener cuidado pues sabe de la presencia de un monstruo raro que lleva semanas rondando esos pisos uno que después de haber consumido una enorme cantidad de piedras mágicas ganó cierto grado de inteligencia y una capacidad brutal para cazar a sus presas obviamente se trata del mismo monstruo musgo de antes el cual no solo había estado molestando a uno que otro grupo como los elfos que vimos sino que había estado cometiendo una total carnicería contra monstruos y humanos por igual esto nos es confirmado por el nuevo grupo de aventureros con los cuales como ya les dije también están afectados por el parásito pero al ser enanos una raza físicamente más fuerte que los elfos todavía pueden caminar y se los parásitos enredaderas lo asombroso es que el musgo los había enterrado bajo un montón de piedras seguramente como una estrategia para que nadie se topara con los cuerpos no llamar la atención de la carnicería que estaba haciendo y que los aventureros no estuvieran precavidos de su presencia no hay duda de que el cabrón es demasiado inteligente para su propio bien o el de nuestros protas y esto vuelve a quedar en evidencia cuando todo el grupo consigue avanzar hasta la zona que tenían en mente para descansar pero automáticamente son interceptados por un ejército de monstruos cangrejos también liderados por el maldito musgo literal el cabrón se les adelantó a su propio plan pero no todo está perdido pues a la par B le pide a Mari que lo ayude pero digamos que la tienen un poco más difícil pues saben que el cabrón los está observando y justamente por eso no pueden usar ninguno de sus movimientos principales o golpes más fuertes que usarían en una batalla seria debido a la inteligencia del oponente deben dejar todos esos trucos para el final para la batalla contra él de forma que no puedan darle tiempo para prepararse o veces sus hechizos de sanación simultánea sin embargo ni siquiera con eso consiguen ponerle fin a la batalla así que Aisha decide que es momento de que Haruhime demuestre que aprendió estas últimas semanas Kokonoe su movimiento más fuerte hasta ahora y que resulta ser justo lo que necesitan en el momento pues se trata de un encantamiento de alto nivel con el que consigue darles un boost de poder a 5 miembros de su equipo al mismo tiempo básicamente la versión repotenciada de la magia que ella ya usa de forma natural para aprovechar al máximo este poder el boost va dirigido a los mejores guerreros que tienen actualmente Ouka Wealth Mikoto Daphne y Aisha quienes aprovechan cada segundo de energía extra para arrasar con todos los monstruos Aisha se da cuenta de bajo nivel el musgo había estado recolectando y comiendo todas las piedras mágicas de los monstruos que ellos habían matado creo que ustedes ya saben lo que eso significa pero básicamente le da energía extra para volverse aún más poderosos y evolucionar como si de un pokémon se tratara lo único rescatable de la situación es que eso no pasa desapercibido por Aisha quien aprovecha que todavía están bajo el bus de Haruhime para enfrentarse a él en un uno contra uno incluso así la diferencia de poder entre ambos se ha vuelto absurda y luego de unos cuantos intercambios de golpes el musgo le lanza un poderoso ataque con el que la hiere de gravedad y casi la mata Aisha consigue alejarse pero está claro de que ya no podrá seguir luchando con la misma intensidad aparte de que el cabrón también aprovechó para insertar el parásito dentro de ella y las enredaderas comienzan a esparcirse por todo su cuerpo de esa forma automáticamente wolf entra en una batalla usando una de sus espadas mágicas especializadas en ataque de fuego gracias a lo que vimos anteriormente sabemos que esa es su debilidad excepto que ya no funciona pues esa última evolución le permitió crear una coraza con la que puede resistir un poco mejor los ataques de ese elemento en específico además robó armaduras de aventureros muertos lo que le da extra protección y están jodidos ok hasta a los infectados no les queda de otra más que comenzar a luchar pero por suerte justo ahí aparece el más pitudo de todos Bell estos se ponen a pelear con todo lo que tienen y vemos que el monstruo sigue siendo muy poderoso sin embargo esa última pelea contra los pájaros ultra rotos permitió que Nuseprota mejorara considerablemente sobre todo en cuanto a su velocidad esto nos queda claro cuando el bicho vuelve a lanzar el ataque brutal con el que casi mató a Chigusa pero Bell se las arregla para esquivar y repeler cada una de las espinas los demás chicos piensan en ayudar pero la verdad es que no hay necesidad pues Bell va debilitando a su oponente poco a poco hasta que está listo para dar el golpe final una apuñalada trapera con su cuchillo de confianza mezclándola con un poderoso hechizo de fuego ya sabemos que el musgo es bien inteligente así lo que le da el prota la oportunidad de seguir adelante con su ataque y acabar con este de una vez por todas este nuevo movimiento recibe el nombre de Argo Vesta y es tan brutal como suena desintegrando a su oponente de un solo golpe literalmente el musgo termina convertido en cenizas y junto a él el parásito también desaparece del cuerpo de los infectados luego de esto vemos que han pasado algunos días y para poder descansar y tratar al 100% las heridas de todos optaron por quedarse temporalmente en el piso 18 lo último que supimos de ese nivel fue cuando los cinos subieron a buscar a Wine y desataron toda una batalla donde prácticamente se habían apoderado del piso entero pero me imagino que decidieron regresarlo a los aventureros para que siguiera siendo un santuario de paz donde puede refugiarse en caso de emergencia el punto es que hasta los más jodidos lograron sobrevivir a esa pesadilla así que toca celebrar por lo que pasan varios días conversando bebiendo divirtiéndose y preparándose para volver a la superficie dado que con todo lo que sucedió hasta Bel cree que deberían aprovechar para llevar al gremio los recursos que consiguieron y fortalecerse aún más para una próxima expedición ya estaban casi listos para volver pero todo eso se va al carajo de un segundo a otro cuando Lily y Bel notan un fuerte alboroto formándose en el centro del campamento donde había sido encontrado el cuerpo de un comerciante asesinado la noche anterior el chisme es tan potente que incluso captar la atención de Bel al video recordarán que cuando hablé de su pasado como John Wick mencioné que debido a todas las cosas que hizo ella ya no podía pertenecer a ninguna familia de forma legal y que su nombre estaba en la lista negra de aventureros está claro que se forjó una reputación bastante mala pero la cosa es que ahora nos enteramos que incluso hay una recompensa por su cabeza y es conocida en los bajos mundos como la vendaval por supuesto sabemos que todo eso quedó en el pasado o al menos eso se suponía pues aparentemente hay un testigo que la sitúa como la principal asesina al escuchar de lo sucedido Bel queda paralizado en su lugar sin poder creer que la chica amable que tantas veces lo ha ayudado y que hasta se mostraba arrepentida por su pasado está desatando nuevamente el caos entre los aventureros lo peor es que esto se junta con el hecho de que Cassandra vuelve a tener un sueño profético hay que escucharla gente hay que escucharla donde se encuentra directamente frente a un pequeño lago bañado en sangre y alrededor los cuerpos sin vida de todos los miembros del grupo incluyendo a ella misma lo peor es que en su visión también aparece Ryu pero no como una víctima sino como la posible responsable de todo lo sucedido o al menos está relacionada por lo que Cassandra se despierta completamente alterada y asustada de lo que podría pasar de ahora en adelante en ese momento Daphne entra a la habitación para contarle sobre toda la situación en el campamento donde el furro ninguno de ellos está 100% seguros de que se haya tratado de la elfa el detalle es que la hora del asesinato coincide en todas las versiones así como el hecho de que el asesino huyó a los pisos inferiores también se aseguran de descartar la opción de que haya sido un monstruo y efectivamente saben que el responsable fue una persona poco a poco la versión del furro comienza a tomar más fuerza sobre todo porque él asegura que vio su rostro según él la vio cometiendo dicho acto y sabe exactamente que no la está confundiendo con otra persona dado que la conoció en el pasado cuando la elfa solía formar parte de la familia de la diosa estrea sumado al hecho de que río no tiene la mejor reputación de pasa completamente a segundo plano los aventureros están sedientos de venganza y dinero sobre todo dinero al punto en que no lo dudan ni por un segundo más y deciden adentrarse a las profundidades de la mazmorra para encontrarla y acabar con ella como si de una cacería se tratara obviamente no soprota da un paso al frente y comenta que no tiene forma de verificar si ella llegan a nada y son interrumpidos por Aisha quien se lleva a otro lado asegurando que no vale la pena pelear por eso dado que los aventureros ya tomaron una decisión ya decidieron cuál es la supuesta verdad en la que van a creer en su lugar todo el equipo de Bell se reúne para discutir qué van a hacer ellos al respecto y Nusoprota insiste en qué duda de que ella pueda ser la responsable la cosa es que al principio los demás no parecen estar muy de acuerdo pues ellos llevan mucho más tiempo que él siendo aventureros en la ciudad de horario y recuerdan muy bien todo lo sucedido tiempo atrás cuando la familia de Río fue asesinada y como venganza ella misma se dedicó a erradicar a los involucrados esa es la en persona y saben que no es así pero reconocen que la elfa tiene todo en su contra lo interesante es que Lily y Daphne aprovecharon el caos para echarle un vistazo al cuerpo y ahora también dudan que haya sido obra de Río los cortes hechos en partes como brazos y piernas y se asemejan mucho a su estilo de pelea pero difieren mucho de los ataques mortales lo que les da la impresión de que el asesinato fue cometido por alguien que si o si busca inculparla eso es algo que podría haber sido hecho por cualquiera de las decenas de aventureros que subieron a la batalla contra Goliat donde Ryu destacó bastante mostrando su particular estilo de pelea con la espada lo curioso es que Turk asegura que no se y eso es algo de lo que nos soprota está 100% seguro al final de todo deciden que tienen que ayudarla y que la mejor manera sería encontrarla antes de que el resto de guerreros lo hagan por lo que deberán unirse a la cacería para no levantar sospechas y adelantarse a ellos en lo que tengan la oportunidad de esa forma la expedición comienza y van avanzando poco provenir del piso 27 nivel que tiene las mismas características del sitio del sueño de Cassandra ella no insiste demasiado en el tema de la profecía para que no la llamen loca pero consigue convencerlos de que se dividan en dos grupos uno que iría al 27 y otro que se quedaría en el piso 25 para supuestamente esperar y atrapar a Ryu en caso de que vaya de salida entre los que se quedarán en el piso 25 también está a tour así que Nusoprota le pide a los chicos que se queden a vigilarlo mientras que él seguirá adelante con todos los demás al piso 27 debido a que él y Aisha son los más fuertes tiene sentido de que se dividan de esa forma cosa en la que Cassandra solo está de acuerdo puesto que en su visión de goliath una tela capaz de bloquear ataques físicos y mágicos aparte de que funciona para repeler ligeramente a los monstruos es así que Nusoprota con el resto de aventureros se ponen en movimiento y conocemos a un montón de pelados nada relevantes que la verdad no vale la pena mencionar lo que deben saber es que junto a Bell estos randoms avanzan a través del parecen tener algo más de experiencia y lo guían por los caminos correctos mientras Bell que obvio es el más fuerte se encarga de ir acabando personalmente con casi todos los enemigos en cierto punto de la búsqueda deciden que lo mejor será separarse y Nusoprota aprovecha la oportunidad hasta que se encuentra con Mari quien parece estar sumamente nerviosa afirmando que algo acecha en este nivel algo que no pertenece a estos pisos y que es mucho más peligroso que el monstruo musgo de antes Bell escucha pero digamos que no le presta demasiada atención pues los otros aventureros también notaron cosas medio raras como que uno de los túneles parecía haber sido destruido recientemente pero creen que se deben a meras casualidades de la mazmorra por ahora a él lo que más le importa es encontrar a río antes que los demás así que le pregunta si ha visto alguna elfa y como marie es una chismosa que todo lo ve y todo lo sabe lo guía justamente hasta un pequeño rincón en el que río parecía estar a punto de asesinar a otra de sus víctimas Bell le pregunta que está haciendo e intenta detenerla pero de nuevo estas heridas están enfocadas completamente en sus extremidades por lo que el tipo no morirá si es atendido a tiempo así que Bell se lo lleva con el resto de aventureros a la par que todo esto va pasando en el piso 25 Aisha y los demás continúa vigilando a Tur luego de unos minutos el tipo dice que no planea quedarse de brazos cruzados mientras los demás buscan al asesino por lo que decide recorrer ese nivel en busca de nuevas pistas Tur y sus amigos proponen que se dividan para abarcar más espacios pero nuestros protas no son estúpidos y se mantienen cerca de ellos para vigilarlos el tipo intenta lanzar cualquier argumento para quitárselos de encima sin embargo Aisha es mucho más inteligente aclarando que Ryu es nivel 4 así que si la encuentran ella sería la única capaz de derrotarla entre todos ellos está claro que Tur oculta algo pero eso no es lo más interesante pues cuando Bell regresa con los demás aventureros se da cuenta de que esto también habían encontrado una nueva pista otro gran grupo de aventureros heridos la mayoría de ellos sin vida de hecho solo uno de ellos parecía estar consciente un que había visto por lo que había sufrido en manos de Ryu quien parecía justo haberle cortado un brazo y una oreja uno de los presentes lo identifica como yura alguien que está muy lejos de ser un angelito pues se trata de un criminal buscado perteneciente a la antigua familia rudra los mismos que hace años se encargaron de masacrar a la familia de ryu es decir este cabrón es el único sobreviviente de la venganza de la elfa por lo que ya tiene un poco más de sentido que ella haya venido a aniquilarlo esto es confirmado por yura quienes dice que si que él solía pertenecer a esa familia y que en aquel entonces se salvó por pura suerte sin embargo asegura que no estuvo presente al momento de lo que pasó con la familia de Ryu spoiler eso es mentira y que no ha vuelto a cometer ni un solo crimen desde aquella vez eso también es mentira la cosa es que haciéndose la víctima el tipo les pide ayuda para protegerse y los aventureros aceptan ya que después de todo ellos solos están aquí por la recompensa incluso con los argumentos que dio a nuestro prata no le termina de cuadrar este asunto pero tampoco es que importe mucho porque en ese mismo instante río aparece lista para poner punto final a su venganza la elfa se lanza directamente contra y aunque el resto de guerreros hacen lo que pueden para intervenir o detenerla esta los evade como si no fueran más que simples estorbos y sigue adelante el furro huye muerto de miedo y ryu va tras él con oso prota sus espaldas intentando seguirle el ritmo nuevamente bel intenta detener a su amiga pero ryu se mantiene firme y le advierte que si se mete en su camino no le quedará de otra más que eliminarlo a él también una declaración que dejaría cualquiera tieso en su sitio pero bel hace lo que puede para mantener la calma y ella es la responsable de cortarle el brazo y una oreja pero esas heridas no son nuevas sino que se las hizo hace años e incluso cuando supuestamente ha estado desatando el terror en estos pisos y bla 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 en realidad ella todavía ni siquiera ha podido asesinar a nadie para entender todo esto creo que lo mejor sería retroceder varios días en el tiempo específicamente al momento en que ryu vino con Aisha y la asistente de Hermes apoyar a Nosoprota en la pelea del piso 18 contra el equipo de Diggs una vez que Asterios le dio una paliza y los sinos salieron a la superficie ella tuvo la oportunidad de deambular por la mazmorra artificial el nosos allí se dio cuenta de que Diggs y la familia de Kellos no eran los únicos que estaban usando el lugar para sus fechorías sino que ese rincón oculto del piso 18 también era aprovechado por todo tipo de criminales entre ellos ryu llegó a ver una cara conocida el hijo de put de yura quien ella creyó haber matado en el pasado pero que ahora está vivito y coliendo con un nuevo grupo de colegas haciendo sus cochinadas libremente motivada por la venganza ryu lo ha estado persiguiendo desde ese entonces pero el cabrón es muy escurridizo y astuto así que ha tenido que interrogar a un montón de personas golpeándolos y cortándolos solo un poco en el proceso más no ha matado a nadie dado que al único que le interesa de vivir es el propio yura luego de escuchar todo esto bel obviamente le cree pero no solo porque sea su amiga esté re buena y confía en ella sino porque sabe que yura está mintiendo resulta que en el sitio donde encontraron a yura sin un brazo supuestamente luego de ser super traumatizado por ryu y bla 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 bel encontró una piedra de fuego un explosivo super potente que dista del estilo de batalla de la elfa además es obvio que su herida del brazo no es reciente pero el cabrón aún así se empapó a la zona de sangre para hacer ver como que si por lo que es obvio que él fue quien mató a todos los aventureros que estaban en la zona y es tan cobarde que quiso echarle la culpa a ryu lo mismo con el cuerpo que encontraron en el campamento él y sus amiguitos entre los que obvio está tour fueron los verdaderos responsables de matarlo pero montaron todo un teatro para soltar la responsabilidad sobre ryu y aprovechar la mala reputación de la chica para poner a los aventureros en su contra y deshacerse de ella sin tener que luchar directamente ahora que lo han descubierto no le queda de otra más que mostrar su verdadera cara la de un cabrón bien experimentado en esto de las batallas lo preocupante es que una vez se revela toda la verdad también descubrimos que el motivo por el que él y su grupito trabajaban con Dix no era porque estuvieran interesados en el tráfico de sinos sino en el tráfico de monstruos comunes y corrientes con los cuales se experimentaron para poder domarlos y usarlos a través de unos látigos especiales entre estos monstruos se encuentran dos serpientes gigantes que no dudan en invocar una por el lado de y otra controlada por tur y mientras todo esto iba pasando se cansa de tener a Aisha y a los demás a sus espaldas así que decide ponerle fin a este teatro de una vez por todas es de esta forma que comienzan los verdaderos vergasos y que al ser controlados por los furros las serpientes son inteligentes y los atacan de forma estratégica con ataques directos pero también destrozando parte de la estructura para causar minis derrumbes dentro de la mazmorra y complicar las cosas rápidamente todo se convierte en un copelote caos lleno de destrozos derrumbes y ataques pero Ryu y el prota consiguen noquear a la preguntar si esta era la tragedia de sus sueños de hecho intenta convencerse de que todo ha terminado y que consiguieron cambiar el destino pero no esto está lejos de ser la catástrofe que vio y eso se nos confirma cuando volvemos con Yura quien a pesar de haber sido derrotado comienza a reír como un lunático resulta que mientras todos enfocaban su atención en las peleas sus secuaces habían estado esparciendo un montón de piedras de fuego a lo largo del piso 25 26 y 27 que como sabemos están conectados a través de las cascadas para el momento en que todo termina el verdadero plan de los furros empieza pues estas piedras explotan de forma simultánea generando una reacción en cadena que va arrasando con cada uno de los pisos y que les permitiera engañar a la mazmorra presten atención pues esto es algo que pocos conocen resulta que la mazmorra funciona prácticamente como un ser vivo pues no solo es capaz de regenerarse y expandirse por su propia cuenta sino que tiene un sistema de defensa interno cada que ejercen un daño demasiado fuerte y grande a diversas áreas de la mazmorra al mismo tiempo une todos los puntos y casi comienza a temblar de miedo pues ella es plenamente consciente de lo que se avecina como puede ryu le pide a nuestra prota que escape pero yura les advierte que es demasiado tarde cassandra también se da cuenta de ello y justo ahí aparece el juggernaut un monstruo ultra rotísimo que genera la mazmorra de forma automática en casos de emergencia y que básicamente es una máquina de matar la criatura tiene una fuerza y velocidad tremendas con garras afiladas y una armadura que puede reflejar la magia su potencial varía dependiendo de en qué nivel emerge y en lugar de tener una piedra mágica está diseñado para desintegrarse después de un cierto periodo de tiempo eso último suena como algo bueno pero todo lo contrario o no en los niveles intermedios donde los monstruos ya son fuertes lo que significa que el juggernaut estará unas 10 veces más roto la criatura aparece en el piso 27 donde comienza a aniquilar a decenas de aventureros que habían ido a atrapar a río como si fueran insectos desde la cima de la cascada en el piso 25 nuestros chicos escuchan lo que van a morir en su guarida urano también se percata de que el juggernaut había sido invocado pero reconoce que no hay nada que hacer solo esperar a que pase el tiempo y rezar para que no se cobre demasiadas vidas de hecho nos cuenta que esta criatura también es nueva para él pues solo había aparecido una vez en el pasado la aniquilación de la familia de río pues la criatura fue invocada por la familia de yura en medio de una batalla entre ambos grupos lo curioso es que en aquel entonces el resultado fue pura casualidad ellos no sabían nada del juggernaut pero el plan era tenderles una trampa guiándolos a una zona alejada y rodearlos de explosivos la idea era dejarlos aplastar en los escombros pero no les funcionó y justo cuando parecía que todo había sido un fracaso se dan cuenta de que la destrucción de la mazmorra fue tanta que el juggernaut apareció fue así que un grupo de furros mancos y malandros consiguieron aniquilar a una de las familias más poderosas de aquel entonces huyendo y obligándolos a enfrentarse a una bestia rotísima y desconocida para casi todos los aventureros podríamos pensar de que yura ha vuelto a invocar al juggernaut para deshacerse de ryu de una vez por todas y si esa es la idea pero el motivo por el cual no lo vemos huyendo es porque tiene un plan un poco más elaborado la idea de yura es invocar al juggernaut dejarlo matar a todos a su paso y cuando llega el momento domarlo ryu le advierte que el juggernaut no es un monstruo ordinario ni se dejará domar así como así pero yura tiene otro as bajo la manga un objeto mágico especial ultra roto con el que es capaz de dominar hasta la criatura más peligrosa mientras este cabrón sigue con su discursito de villano el monstruo continúa avanzando a través del piso 27 acabando con todos a su paso y sigue de esa forma hasta que llega al punto donde yura ryu y bel se encontraban hablando la bestia había sido atraída allí mientras perseguía algunos guerreros y nos soprot a vez de primera mano como estos comienzan a morir a manos del monstruo obviamente bel sabe que no le queda de otra más que luchar e intentar hacer algo para detener la catástrofe pero su oponente es demasiado rápido más que él más que los pájaros a los que se enfrentó hace un par de días y más que cualquier monstruo que aparece en los registros como les dije el juggernaut tiene la capacidad de reflejar los ataques mágicos así que cualquier fireball que pueda lanzar tampoco funciona nosoprota asume que su debilidad será la lucha cuerpo a cuerpo cosa que es cierta pero justo cuando estaba por sacar su daga el monstruo le corta el brazo y de un solo ataque lo manda a volar torciendo su cuello en el proceso Bel cae al suelo y en cuestión de segundos vemos como el brillo comienza a desvanecerse de sus ojos acompañado del grito de desesperación de Ryu aquí es donde Bel muere y la elfa se convierte en la nueva protagonista como una especie de maniática sanguinaria pero no amanecimos tan seinen lo que realmente sucede es que por suerte cuando ella se acerca a verlo se da cuenta de que todavía tiene algo de pulso así que está a tiempo de salvarlo parece tremenda conveniencia del guión de que este pendejo sobreviva que le partan el cuello pero eso se explica con algo que ya les mencioné en el pasado la bufanda hecha a partir de la túnica de lily que se encargó de mitigar el golpe al menos un poco ella intenta usar la magia curativa en él pero esa no es su especialidad y además tampoco es en lo que debería concentrarse justo en este momento pues mientras todo eso sucede ataques cuerpo a cuerpo la cosa es que para este punto los demás no se han dado cuenta de que la criatura refleja los ataques mágicos así que lo único que se les ocurre es lo peor que podrían hacer contra el jugernaut unir sus fuerzas en un ataque mágico conjunto super poderoso rio intenta advertirles que eso solo empeorará las cosas pero estos no le hacen caso y sigan adelante lo que termina en el monstruo devolviéndoles el ataque en una explosión brutal que no solo acaba con la mayoría de ellos sino que genera una onda expansiva que empuja el cuerpo del prota hacia el agua irónicamente eso si termina siendo de mucha ayuda pues bel es encontrado por marie quien utiliza su propia sangre para volverla a pegar el brazo y sanar sus heridas es así que bel vuelve a unirse a la batalla más repotenciado que nunca aparte de que ahora tiene todas las recomendaciones de ryu quien insiste en que nada de magia si planea hacerle frente tendrá que hacerlo con puros navajazos gracias a ese nuevo enfoque bel puede centrarse en su agilidad llegando a seguirle el ritmo durante un buen rato e incluso consigue cortarlo de lleno en varias ocasiones eso le da tiempo para pensar nuevas estrategias incluyendo volver a usar su fireball suena como una terrible idea pero confían en el muchacho pues él usa su daga para absorber la energía reflejada del ataque y de esa forma canalizarlo en un golpe físico pero a su vez lleno de energía mágica este no es reflejado por el juggernaut lo que significa que se llevó todo el daño y aún así no murió bell se da cuenta de que tendrá que seguir luchando cosa que para este punto suena casi imposible pero en ese momento yura entra en escena e intenta domarlo el resultado pues obviamente es que su hechizo de pacotilla para domar bestias no funciona en una criatura tan y los ataca esta se termina tragando a bell y a ryu en un movimiento tan potente que rompe el suelo bajo ellos y caen varios pisos de profundidad mientras tanto las cosas para ella y los demás tampoco están tan sencillas pues pese a que se liberaron de morir a manos del juggernaut todo el alboroto terminó atrayendo al jefe del piso un monstruo arreglaron para salir del interior de la serpiente la cual murió debido a la caída pero al pobre de bell ni siquiera le da tiempo de alegrarse pues al ver su entorno se da cuenta de que han caído 10 pisos más abajo el nivel 37 del que pocos han salido con vida para contarlo podríamos pensar que ahora al menos están a salvo de la amenaza del juggernaut pero ni siquiera eso pues resulta que el monstruo se las arregló para pasar a través del agujero y ahora está listo para terminar con su trabajo al mismo tiempo que todo esto ocurre los demás hacen lo que pueden para enfrentarse a el jefe del piso 27 puede que suene algo confuso ya que hasta donde sabíamos los chicos estaban en el piso 25 y siguen ahí sin embargo la criatura tiene la capacidad de moverse perfectamente entre pisos y como todos esos niveles están conectados les toca pagar las consecuencias no me atrevo a decir que es más fuerte que el juggernaut pero sigue estando rotísimo con dos cabezas que funcionan de forma completamente autónoma y que le proporcionan tipos de ataques diferentes la cabeza derecha usa una niebla carmesis capaz de anular ataques mágicos mientras que la cabeza izquierda exhala llamas azules que arden incluso en el agua al verlo cara a cara Aisha propone que sencillamente huya mientras tienen la oportunidad para buscar refuerzos o ver que carajos pueden hacer de ahora en adelante por un momento Lily se niega alegando que no pueden dejar a nuestro prota atrás pero a lo que el dragón emite su primer ataque con fuego tan potente que derrite hasta las mejores armaduras de Wealth saben que tienen que irse todos comienzan a correr hacia el pasillo que conecta al piso 25 con el 24 pero el jefe se encarga de crear tantos destrozos con los que termina sellando la salida actuando de forma mucho más inteligente de lo que se había visto en el pasado para confirmar que las cosas se están poniendo raras tenemos a Philz y a Urano quienes también se dan cuenta de que Anfis Vaina había despertado dos semanas antes de la fecha que se esperaba su respawn es decir por algún motivo la mazmorra decidió ignorar por completo el intervalo establecido y del que todos habían acostumbrado sin embargo lo más preocupante para ambos tiene es una criatura que aparece en momentos de emergencia pero siempre permanece en el mismo nivel en el que fue invocado y desaparece al cabo de unos minutos sin lugar a dudas la mazmorra está actuando de formas muy irregulares demasiado preocupantes como para que se queden de brazos cruzados es por eso que Phil se encarga de emitir una alerta a los sin de forma que comiencen a buscar al grupo de nos brota a ryu y a cualquiera que haya terminado metido en medio de esa locura por suerte no son los únicos que están comenzando a actuar pues en la superficie estia recibe una carta de lili enviada esa mañana antes de que partieran a buscar a ryu allí lili le informó sobre las acusaciones de asesinato pero a su vez le pidió que enviaran algunos refuerzos pues ella también presentía que las cosas se terminarían complicando más de lo necesario con su mente es ya va a pedir ayuda a las chicas de la taberna las cuales obviamente le dicen que si todo lo que sea por bell y su compañera ustedes se preguntarán que tanto pueden hacer unas camareras y la respuesta es mucho pues justo como riu estas tipas no son tan normales como aparentan pero ya llegaremos a eso más adelante de vuelta con los chicos la situación es que están jodidos literalmente han sido acorralados por un jefe ultra roto que no debería haber aparecido y ni siquiera se han terminado de recuperar al 100% de lo que pasó anteriormente hasta ahora cada una de las batallas terminaban con una victoria gracias a la intervención de Belle pero el peliblanco está muy muy abajo como para poder ayudarles así que ahora les toca ponerse los pantalones para salir de esta durante los primeros segundos se entregan a la desesperación de tener que estirar la pata como unos inútiles pero saben que eso no ayudará en nada a terminar esta locura por lo que se unen en una nueva estrategia para derrotarlo de la estrategia se encarga Lily quien los comanda como toda una experta aprovechando que tienen de su lado la habilidad de Haruhime para crear un boost de poder pero esta vez solo sobre Ouka Wealth Mikoto y Daphne de forma de consumir la mínima energía posible y que pueda usarla durante mucho más tiempo como siempre Cassandra se encarga de la o algo así y en términos generales al inicio de la pelea les va bastante bien la cosa es que Anfis Vaina sigue siendo un jefe y poco a poco todo les comienza a salir mal yéndose bastante al carajo no solo eso sino que como ya les dije Noso Proto y Ryu llegan al piso 37 solo para volverse a encontrar cara a cara con el juggernaut quien los persigue durante buena parte del nivel hasta que ya desesperado Bell dispara uno de los fireballs más potentes que hemos visto hasta ahora obviamente el ataque no va dirigido hacia la criatura sino a la misma cueva a su alrededor de forma que se las arregla para provocar otro pequeño derrumbe y dejar al juggernaut enterrado bajo un montón de piedras Noso Proto sabe que es solo una solución temporal así que se echa a correr cargando con una río muy debilitada y todavía inconsciente a lo que despierta y se enteran de cómo están las cosas la elfa prácticamente se da por vencida utilizando las pocas energías que le quedan para sanar todas las heridas de Noso Proto en lugar de las suyas propias pidiéndole que por favor se asegure de sobrevivir esto es algo que se repitirá mucho a partir de ahora pues la cosa es que ella no siente que valga la pena seguir luchando después de todas las cosas malas que ha hecho y prefiere centrarse en salvar a Bel llega al punto en que cuando escuchan a un nuevo grupo de monstruos acercarse le pide que se vaya y la de atrás cosa que lógicamente nosoprota jamás haría el problema es que ya estos son los pisos profundos y los monstruos aquí son muy diferentes a los que conocimos antes incluyendo los primeros que llegan a atacarlos los school ship unos bichos rapidísimos y super violentos que se encargan de darle a nosoprota una de las mejores cogidas de su vida por suerte Bel se las arregla para quitárselos de encima y convence a Ryu de que no puede dejarla atrás no solo porque su amiga y jamás podría abandonarla pero también porque no hay manera de que él pueda sobrevivir en esos niveles tan complejos por su propia cuenta a diferencia de él ella ya ha estado aquí en el pasado conoce los monstruos conoce los caminos y sabe cómo avanzar en un sitio tan jodido eso hace que la chica cambie de actitud y decida luchar con todo lo que tiene aguantando hasta que llegan a una pequeña sala con los cadáveres de aventureros que murieron hace mucho tiempo al verlos Bel entra en pánico porque esa claramente es una señal de que no tienen escapatoria pero ahora es Ryu quien lo motiva a seguir adelante explicándole que sobrevivir a una tal Tsubaki guerrera nivel 5 y capitana de la familia de Festo las camareras son Anya la chica gato Chloe otra chica gato pero de cabello negro y Lunaire es así humana todas clasificadas como nivel 4 la cosa es que en la superficie nadie sabe el desastre que está pasando en realidad y los primeros en recibir la información medio completa son los elfos del equipo de Lubis y los otros que Bell salvó del monstruo musgo en el campamento del piso 18 ellos se encuentran con unos tipos que venían de los pisos intermedios y que salieron corriendo apenas escucharon los primeros gritos de desesperación a lo que apareció el Juggernaut ellos no saben de la llegada del jefe pero se encargan de advertirles a todos que nadie puede se ponen en camino en cuanto al grupo de Aisha y su batalla contra el jefe del piso el 27 ellos siguen estando jodidos pero las cosas poco a poco vuelven a ponerse a su favor pese a casi ser devorada por pirañas Mikoto tiene la oportunidad de usar su movimiento estrella una magia de gravedad que aplasta un área determinada y que vimos varias veces en el pasado contra oponentes como Goliath o la batalla en el barrio del placer la cosa es que hasta ese entonces el rango de ese hechizo era muy limitado así como su potencia y el tiempo en el que podía mantenerlo es por eso que a inicio de la batalla duda mucho que pueda ser de ayuda contra Fisbaina pero resulta ser todo lo contrario pues es justamente gracias a ella que consiguen inmovilizar al jefe creando la oportunidad para que Ouka y Welf den el golpe final a una de sus cabezas al mismo tiempo que Aisha se encarga de la otra por supuesto todo esto repotenciado por la sonación super consecutiva de Cassandra y el boost de Haruhime a quien yo declararía como la segunda MVP de la batalla porque honestamente o regresar al piso 18 con la esperanza de encontrarse con alguien que pueda ayudarlos obviamente sabemos que la ayuda ya viene en camino pero ellos no tienen ni idea y con la idea de que Bel todavía puede seguir con vida en algún rincón del piso 27 deciden quedarse a rescatar a su amigo irónicamente esto es apoyado por Cassandra quien siente que su profecía aún no cenas de monstruos que sigan apareciendo cada minuto lo más preocupante es que no se trata de las mismas criaturas que vimos antes sino que algunas más peligrosas como kelpys y lamias que técnicamente no pertenecen a este nivel así es aparte de todas las irregularidades señaladas por urano y que ellos mismos habían notado la mazmorra sigue actuando de forma extraña y unico bueno es que gracias a eso wolf consigue algunos minerales bastante raros incluyendo adamantita el más fuerte de toda la mazmorra y que seguro le será de utilidad de ahora en adelante la única pista que encuentran es el tipo que ven ahí bors quien estuvo en la pelea contra el juggernaut y sobrevivió por pura cuestión de suerte él los pone al día con la situación explicando que todos están muertos aniquilados por una criatura desconocida que nadie había visto eso es importante porque no sé si lo aclaré pero la existencia del juggernaut es un secreto que ni siquiera los trabajadores del gremio conocen los únicos que sabían algo al respecto eran urano fields y rio pero los cuatro literalmente se enteraron de su existencia la primera vez que la familia de yura lo invocó de forma accidental urano identificó su existencia como un sistema de defensa de la mazmorra y dado que yura había sido dado por muerto tan solo le pidió a rio que se encargara de mantener el secreto y a cambio ellos harían la vista gorda de todos sus crímenes con pedirle me refiero a que el amenazó puesto que él ya se imaginaba que de hacerse público a los detalles algún aventurero irresponsable podría intentar invocar al juggernaut de forma intencional el punto aquí es que bors les cuenta lo que pasó llegó un bicho raro ultra poderoso que nadie identificaba y los mató a todos él no está seguro si rio y bel sobrevivieron debido a que la situación era una completa locura pero sabe que de estar muy heridos él escuchó cuando nos aprota le tronó el cuello y que desaparecieron al mismo tiempo que la criatura los chicos entran en pánico pues hay pocas probabilidades de que sigan con vida pero quedan en que el plan se mantiene y la idea principal sigue siendo bajar lo más que puedan para encontrarlos de vuelta que un rio ella hace todo lo que puede para ayudar a bell y le explica varias cosas verán ya dentro de este piso no hay zona segura no hay una habitación a la mazmorra le tomará unos 5 minutos antes de terminar de regenerarse volver a spawnear otro nuevo grupo de monstruos y así consecutivamente eso les deja nada de tiempo para descansar al menos no apropiadamente así que ella establece que tomarán descanso de tan solo 5 minutos mientras uno duerme el otro se encargará de las criaturas y así hasta que consigan recuperarse cosa que suena como una locura dado el estado en el que están pero se las arreglan para hacerlo funcionar como si de un chiste se tratara en medio de todo esto Ryu va recordando sus días en la familia de la diosa estrea con las típicas compañeras que son tan buenas que medio las conoces y hasta te da lástima de que hayan muerto se nota de que eran una familia bastante poderosa únicamente conformada por chicas que más que colegas actuaban como verdaderas hermanas las más relevantes eran Alice la capitana Kaguya una chica de la nobleza asiática que también estaba super rota y Lira una enana bastante parecida a Lily en términos de personalidad las tres llevaban la batuta de la familia en cada una de las expediciones y fueron quienes le enseñaron a Ryu todo lo que sabe sobre la mazmorra por cierto no se si ya lo había mencionado pero la tragedia de la familia estrea sucedió hace 5 años exactos así que realmente no ha pasado tanto tiempo desde que Ryu se convirtió en John Wick repartiendo espadazos o al menos no lo suficiente como para que haya ido a terapia y tenga el tema superado cada vez que Ryu cierra los ojos para descansar vuelve a tener los mismos recuerdos con ellas específicamente sobre los días previos a la misión en las que cayeron a la trampa tendida por Yura lo curioso es que esa no fue la primera vez que los hijos de puta se quisieron pasar de listos con ellas engañándolas y usando trucos sucios para vencerlas la cosa es que la diferencia de nivel entre ambas familias eran tan grande que Alice la capitana realmente no le importaba seguirles el juego porque sabía que podían patearlas al trasero sea como sea la familia de la diosa estrea también se caracterizaba porque todas las chicas eran queriblemente devotas a la justicia encargándose de acabar con grupos criminales a diestra y siniestra eso sí tampoco eran unas heroínas ingenuas que pensaban que estaban salvando al mundo o que juraban que siempre estaban en lo correcto simplemente tenían el objetivo de acabar con la familia de Yura quienes pertenecían a una organización malévola aún más grande que llevaba décadas jugando con la vida de las personas de horario ellas creían en esforzarse al máximo por un bien mayor pero no eran pendejas sabían que las cosas podrían irse al carajo en cualquier momento sabían que sus acciones podrían traer más mal que bien sabían que tener buenas intenciones no garantiza que los resultados serán los mejores y aún así lo seguían intentando de vuelta con nuestra prota y en medio de todos los delirios tanto Ryo como Abel consiguen descansar intermitentemente durante varias horas con la mente un poco más calmada los dos analizan la situación y la elfa aclara que tienen que encontrar la salida lo más lógico en este tipo de casos donde están demasiado cansados y heridos para luchar sería esperar un tiempo a que algún grupo de expedición pase por ahí y los rescate la cosa es que están super perdidos y no tiene pinta de que se encuentren en uno de los caminos principales así que es posible de que esa ayuda nunca llegue si se quedan esperando podrían morir de hambre antes de que llegue cualquier persona así que resguardarse en este nivel no es una opción para poder avanzar necesitarán algunas pociones y armas así que no les queda de otra más que lutear los cadáveres de los alrededores donde consiguen un pequeño mapa que los ayude a ubicarse mejor dado que están en el piso 37 y la siguiente zona segura no llega hasta el piso 39 ryu reconoce que tendrán mayores probabilidades de sobrevivir si se arriesgan un poco más y siguen directo al túnel que conecta con el piso 36 esa ruta tampoco es que sea demasiado segura pero al menos en ese nivel ya hay agua frutos secos y vallas aparte de que es mucho más concurrido por lo que tendrán mejor oportunidad de ser encontrados de esa forma y con todo lo que le robaron a los muertos están listos para continuar con su camino el cual sigue tan jodido como todo lo que vimos hasta ahora sin embargo las enseñanzas de ryu que al mismo tiempo son las enseñanzas de la familia de estrellas cambian por completo la forma de sobrevivir de nuestra prota ella le enseña a acabar con los monstruos de forma mucho más eficiente en situaciones como esta no es necesario que se pongan a matar a los monstruos uno por uno lo principal es ahorrar energía y para eso comienzan a tender diferentes trampas al punto en que consiguen que los monstruos se enfrenten unos con los otros en el proceso los dos se van conociendo mucho mejor y se vuelven más cercanos al punto en que ryu deja su modo emo de lado para sonrojarse cada tanto debido a que está comenzando a sentir cosas hacia nuestro chico en cuanto a los demás wealth reconoce que si quieren seguir buscando a nuestro prota necesitarán un poco de ayuda extra así que pasa toda una tarde forjando la damantita que encontró anteriormente para crear la espada mágica más rota que ha hecho hasta ahora mientras él juega al minecraft los demás se centran en acabar con los monstruos de alrededor un trabajo que se vuelve casi imposible con ellos sin poder moverse de lugar debido a que wealth anda bien inspirado y que la mazmorra sigue actuando de forma super extraña justo cuando parecía que no iban a poder más wealth termina su creación shikau kazuki una espada inrompible de elemento fuego cuyo alcance destructivo depende en gran medida de la cantidad de energía mágica del portador está super rota capaz de acabar con hordas de monstruos enteras y lo mejor es que puede ser sostenida por varias personas a la vez lo que potencia sus ataques de forma absurda es así que llegan hasta el sitio de la masacre donde ocurrió la verdadera lucha contra el juggernaut y se percatan de que entre todos los cadáveres faltaban justamente el de bell y ryu eso les da más esperanza de que siguen con vida y a su vez se encuentran con el agujero del suelo por lo que se van dando una idea de que fue lo que pasó en realidad en ese momento son atacados por una absurda cantidad de monstruos pero ni siquiera tienen que luchar porque convenientemente son rescatados por los sinos resulta que como les conté antes con la desaparición de nuestro prota y todas las locuras que están pasando en la mazmorra urano y fiel se comunicaron con ellos y les pidieron ayuda para que fueran a salvarlos entre estos se encuentra la magnífica Winnie quien sigue tan adorable como siempre y está feliz de tener la oportunidad de verlos nuevamente eso les da aún más esperanza aparte de que justo detrás de ellos continúa el grupo de Tsubaki quienes también han llegado a los mismos niveles pero aún no han tenido la oportunidad de encontrarse cara a cara ellas avanzan de forma mucho más sencilla debido a la clara experiencia que tienen sin embargo incluso así se dan cuenta de que la mazmorra se está comportando de forma extraña y Chloe la chica gato de cabello negro siente la presencia de un monstruo desconocido muy poderoso obviamente se refiere al Juggernaut a quien puede presentir moviéndose aunque no sabe a ciencia cierta en qué nivel se encuentra en este momento con todas esas preocupaciones sigan adelante hasta que finalmente llegan con el equipo de Lily quedando bien confundidas por el tema de los sinos pero bueno son detalles la cosa es que entre los sinos que llegaron al lugar también se encuentra a Mari quien les echa todo el chisme de lo que pasó con lujo de detalles ella aclara que sabe que Bell sigue con vida pero que seguramente cayó varios pisos de profundidad y aunque no está segura de qué nivel en específico tiene la sospecha de que ha de ser del 35 en adelante con esa información Lily trazó un nuevo plan que involucra ir todos juntos a rescatarlos de vuelta con Bell él y Ryu se van volviendo mucho más fuertes conforme más tiempo pasan en el piso 37 su eficiencia a la hora de acabar con los monstruos ahora es absurda y no importa cuántas veces se vean rodeados como unas máquinas de guerra a los cabrones se las arreglan para sobrevivir en una de esas Bell es atacado por una bestia con un poderoso veneno que prometía dejarlo tieso en unos cuantos segundos pero gracias a la última daga que le entregó Wolf la Hakugen consigue neutralizar el veneno debido a que esa es una de las propiedades de los cuernos de unicornio siguen avanzando hasta que llegan a una zona que Ryu si conoce bastante bien ya que forma parte de la ruta principal que todo el mundo sigue dentro de este piso lamentablemente no se encuentra con ningún aventurero que pueda ayudarlos y para poder llegar al túnel que conduce al piso 36 tendrán que atravesar un último reto el Coliseo como su nombre lo indica es una estructura gigante con forma circular constituida por tres caminos para poder llegar al otro lado uno a la derecha uno a la izquierda y uno por el centro que es el más corto pero a su vez es el más peligroso porque establece una zona donde los monstruos respaunean infinitamente sin importar cuántos sean derrotados ir por el camino del centro requiere una velocidad y fuerzas sobrehumanas pues necesitan la capacidad de sobrevivir ataques infinitos y consecutivos desde todos los ángulos en pocas palabras es una versión en miniatura y condensada de la propia mazmorra a la que ni la familia de Loki se acerca Rio explica que definitivamente se trata de la zona más peligrosa del piso 37 y que es el camino que van a seguir porque las rutas de la derecha y la izquierda aunque son más seguras llevan a una serie de laberintos demasiado largos que les tomaría días completar el tiempo es un lujo que no se pueden dar en un momento como este así que la elfa propone que lo atraviesen aunque no luchando sino pasando desapercibido entre los monstruos la idea es cubrirse con la piel de una de las criaturas que mataron anteriormente de forma que estos no los identifiquen ni los ataquen durante el camino suena como una locura y aún así funciona al menos durante la mitad del recorrido lamentablemente justo cuando parecía que lo iban a lograr un esqueleto los descubre y no les queda de otra más que luchar mientras corren como locos hasta la otra punta el problema es que casi cuando estaban a punto de lograrlo se dan cuenta de que hay un montón de criaturas esperándolos del otro lado así que rio propone lo que nadie debería hacer en ese tipo de situaciones separarse bel seguiría adelante acabando con todos los que se vayan encontrando mientras ella usará su magia para hacer algo contra los que tienen atrás nusoprota acepta y lo consigue pero lo que él no sabía es que rio todavía andaba en modo emo y desde que llegaron a este nivel ha estado dispuesta a sacrificarse para salvarlo ella usa toda la energía que le queda en un hechizo brutal que lo empuja automáticamente a la salida mientras destruye todo el puente hundiéndose en el centro del coliseo junto a todos los monstruos con todo lo que le ha enseñado rio está segura de que bel se las arreglará para sobrevivir y siente que es el mejor final para alguien como ella alguien que no merece vivir luego de todas las cosas horribles que hizo en el pasado por supuesto tampoco está dispuesta a morir sin luchar ella aguanta la batalla durante varios minutos pero eventualmente su cuerpo no puede más y se entrega a los monstruos la cosa es que bel jamás la dejaría luchando sola ni está dispuesto a dejar que alguien más decida por él así que con sus últimas fuerzas se las arregla para regresar al coliseo y crea una explosión tan grande que lo destruye por completo pero 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 antes de ver lo que sucederá con ellos tenemos el recuerdo en full hd de lo que pasó el día de la tragedia de la familia de astreas donde efectivamente yura y su gente terminaron invocando al yugarnau por accidente los cabrones oyeron pero las chicas no tuvieron la oportunidad y la mayoría de ellas fueron completamente aniquiladas por la criatura al final solo quedaron rio alis kaguya y lira quienes decidieron sacrificarse para crear la oportunidad para que la elfa se pusiera a salvo y regresar a la superficie es así como rio quedó como la única sobreviviente sintiendo sobre sus hombros el peso de tener que cargar y honrar las vidas de quienes murieron para que ella pudiera seguir de pie a día de hoy para darle algo de sentido a lo que había pasado ella decide iniciar su camino de venganza no sin antes pedirle a su diosa que se fuera de la ciudad para poder cometer su masacre sin la responsabilidad de que sus acciones asquerosas representaran el mensaje de una diosa tan justa astrea aceptó dejando en claro de que ya no pertenece a su familia y que no aprueba nada de lo que está por hacer irónicamente astrea no retiró la bendición o los poderes que había puesto sobre ella así que rio tuvo la oportunidad de usar dichas habilidades en su venganza al final terminó asesinando a todos los relacionados con lo sucedido incluyendo hasta aquellos que tan solo eran sospechosos en el caso de yura lo apuñaló hacia el cansancio frente a su propio dios siendo ese el último el jabón restante para terminar su venganza ahora sabemos que el hijo de puta sobrevivió pero rio salió de allí con las manos llenas de sangre y sin saber qué hacer de ahora en adelante había vengado a su familia y se seguía sintiendo como una mierda con el único deseo de morir todo cambió cuando fue encontrada por sir quien le presentó a mía y al resto de chicas de la taberna convirtiéndose en un hogar donde no sería juzgada por sus crímenes en el presente rio lo que más desea es ponerle fin a todo para reencontrarse con sus compañeras pero vemos que tanto ella como bel sobrevivieron al derrumpe cayendo a una pequeña cueva justo debajo del coliseo donde tienen la suerte de que no aparecen monstruos rio le reclama por haber regresado a salvarla alegando que no es más que una asesina que abandonó la idea de justicia hace mucho tiempo pero bel le deja en claro que no es así para él y todo lo de la familia de estia ella se ha convertido en una gran heroína y sabe que pese a sus acciones pasadas la justicia sigue viviendo dentro de ella terminan llegando a un pequeño riachuelo desconocido donde se lavan beben agua y la elfa aprovecha para sanar las heridas de ambos una vez más gracias a nos aprota rio recupera las ganas de vivir y salir de esta juntos aparte que tienen un momento súper adorable cuando para poder dejar que sus ropas se sequen y mantener el calor no les queda de otra más que acurrucarse casi completamente desnudos ahí ella confirma que lo que siente hacia bel va mucho más allá de la amistad o admiración se ha enamorado incluso tiene la valentía de contarle ahora con lujo de detalles todo lo que vimos que pasó con su familia y él como un verdadero hombre no la juzga ni la mira mal sino que le da las palabras de aliento que toda la vida ha querido escuchar una vez consiguen recuperar sus fuerzas se ponen en movimiento nuevamente y llegan al camino que lleva al piso 36 todo iba de maravilla hasta que todo se va al carajo pues justo como la chica gato sospechaba el juggernaut ha seguido rondando esta zona interminablemente buscándolos ahora que las cosas estaban empezando a salir bien la criatura los encuentra y lo peor es que está mucho más rota que antes puesto que como la última batalla lo dejó bastante mal empezó a comerse a otras criaturas ganando aún más fuerza medio similar a lo que hacía el monstruo musgo ve lucha como puede pero sabe que no tiene oportunidad de ganar así que se terminan refugiando temporalmente en una pequeña grieta ahí descansan un poco y casi casi se dan por vencidos hasta que se percatan de lo obvio o luchan o mueren por lo que se ponen los pantalones y comienzan a darlo todo en batalla recordando a sus antiguas compañeras y poniendo en práctica lo que han aprendido de la criatura hasta ahora luchan de una manera mil veces más eficiente que antes incluso con el juggernaut fortalecido consiguen hacerle una buena dosis de daño en cada uno de los ataques y juntos lo derrotan no es por nada pero Ryu lleva su magia a un límite tan absurdo que se lleva el premio a la MVP de pelea aunque ni siquiera eso la salva de caer inconsciente junto a nuestro prota en el momento en que dan el golpe final podríamos decir de que quedan desprotegidos ante el ataque de un nuevo monstruo pero no hay nada de que preocuparse puesto que en eso finalmente llegan los sinos junto al grupo liderado por Lily suena muy conveniente de que los hayan encontrado tan rápido en medio de todo ese desastre sin embargo la encargada de eso fue Winnie quien tiene un oído mil veces más desarrollado que cualquiera y escuchó la pelea con el juggernaut desde la distancia es así que los rescatan y llevan a la superficie donde se recuperan y duermen por más de tres días lo mejor es que en cuanto a los rumores de que ella había vuelto a asesinar a gente y toda la cosa el sobreviviente Bors se encarga de limpiar su imagen emitiendo un reporte al gremio donde no solo culpa a la gente de Yura por lo ocurrido sino que la deja a ella como una heroína que se sacrificó para salvarlos sacrificada de forma literal porque la declararon como fallecida de forma que ahora podrá vivir bajo una nueva identidad sin tener que preocuparse por su pasado o la recompensa sobre su cabeza en cuanto a Ryu ella está vivita y coleando al punto en que tiene una especie de cita con Belle una vez son dados de alta en el hospital sin todo ese peso encima Ryu finalmente tiene la oportunidad de sonreír de forma sincera y Belle le dice que se ve hermosa eso le gana un buen sonrojo y está tan enamorada que sale corriendo de la vergüenza en cuanto a lo que sigue eso ya quedará para la quinta temporada que iniciará su emisión el 5 de octubre así que atentos si estás viendo este video varios días después aquí en pantalla te estaré dejando la siguiente parte para que la vayas a ver y bueno sin nada más que decir yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima Máu Gracias por ver el video.